Gracias. 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 Muy bien. Bueno, a ver, ¿es suficiente el volumen? ¿Hasta atrás? No se escucha bien. A ver si aumentamos un poquito. Ahí sí. Ah, debe de ser colocación de los altoparlantes. ¿Ahora se escucha mejor? ¿Sí? Bueno. Buenas tardes después de unas largas ausencias, pero que Juan José acortó porque ocupó la cátedra y como siempre uno recibe rápido algunos juicios y alguien me dijo, pues ni se notó la ausencia. Le agradezco mucho a Juan José de haber trabajado aquí. Esperamos que pronto a algún lugar como profesor porque hace poco defendió su doctorado y está buscando trabajo como muchos. Gracias. Estas tres semanas fueron muy intensas y todavía me estoy respondiendo porque lo que llaman el jet lag o como sea todavía me tiene medio medio groggy como diría alguien en lenguaje cotidiano. Gracias. 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 Voy a comentar un poco más enseguida. Justamente me invitó el profesor Lutz Bachmann, que es el que dirige la tesis de Jorge López Obriga, un egrededor que hizo su maestría aquí y que en agosto debe presentar ya su tesis en la línea ética de la liberación en Frankfurt. Lutz Bachmann acaba de publicar un libro, en realidad editar un libro con 10 contribuciones con el tema del post-secularismo. Voy a comentar el tema. Muy buenos trabajos a partir de una obra de Charles Taylor, El secularismo y la reacción de Habermas, que inventa un poco el término post-secularismo. Hizo Habermas también un diálogo con el último Papa, que viendo en las redes tenía un contacto en las redes de unos 3 millones de personas, pero el Papa latinoamericano tiene 20 millones. Así que esa es la diferencia entre un alemán y un latinoamericano. Uno se conecta hasta 3 millones, lo cual es un buen número. Pero anoche yo veía que el post-secularista Papa, también actual latinoamericano, es una de las personas que tiene más contacto por las redes, superando mucho a Obama y a los otros líderes internacionales, lo que nos permite hablar de una situación muy especial. En Heidenberg, estuve también dando unas conferencias en la Facultad de Ciencias Políticas, había trabajado la edición alemana de las 20 tesis de política. Era un público numerosa y ya cuando expuso, se debatió ya mi libro, que ya lo conocían. De paso Heidenberg es una ciudad muy especial, junto al Neckar. El Neckar es un río pequeño que tiene primero a Tübingen y después a Heidenberg desembocando en el Rhin. Uno va por las calles centrales de un pueblo medio medieval y dicen aquí vivía Max Weber, allá Hegel. Por aquí, por aquí, en Sbroj, Lucas vivió en una ciudad con una cantidad de gente impresionante. Pero de ahí pasé al sur, a Marruecos, y ahí sí que tuve una experiencia nueva. Me habían invitado a un grupo de comunidad islámica, por un poco contacto con Ramón Grossfogel sobre el pensamiento de descolonización epistemológica. Y ahí sí vi la importancia de lo que estamos haciendo para el mundo islámico. Ahí vi muchas conferencias, tres en Rabat y una en FES, la gran universidad, ciudad universitaria islámica en el siglo IX al siglo XIII. Ahí estuvieron en el exilio Abicena, perdón, Averroes. Después estuvo Maimónides, una ciudad que en la edad media europea tenía como 400 mil habitantes. Y con Córdoba fue la culminación del pensamiento islámico en lo que ellos mismos llaman edad media. Y entonces empecé mi conferencia diciendo me extraña que árabes hablen de que cuando ellos estaban en la edad media, siendo que el mundo islámico nunca estuvo en la edad media, porque cuando Europa estaba en la edad media, el mundo islámico era el mundo clásico, el mundo mercantil. No había feudo, ni feudalismo, ni siervos. Era un mundo que iba de Marruecos a Filipinas, en fin. Y entonces se sintieron muy interpelados de que un latinoamericano les llamara sobre su propia historia. Pero advertí un tema que ya lo venía como vislumbrando, pero nunca lo había visto tan claro. El tema en el sur, América Latina, el África, el Bantú, el Islam, la China, Japón, Corea y demás, son que en las facultades de filosofía se da por una parte todos cursos sobre la filosofía tradicional de los lugares, que a excepción de África, Bantú, son impresionantes filosofías. Piensen ustedes en la China, el confusión, el taoísmo, en la India, Nepal, que ahora está siendo destruida, pues el pensamiento del gran fundador del budismo, Buda, etc. Por una parte se enseña eso y por otra, sin articulación, filosofía europea. Entonces en Marruecos, el mundo francés, hablan de Rida, Foucault, Lyotard, etc. Y esto está completamente distinto, como en un dualismo completo, con respecto al pensamiento tradicional. Y al mismo tiempo hay grandes profesores que han repensado el pensamiento árabe islámico, que se opone las grandes escuelas de Conaberroes, Abenpache, Ibjaldún, etc. Grandes pensadores que los otros, educados a la europea, toman como folclóricos. Es decir, un poco lo que nos pasa a nosotros, filosofía de los pueblos originarios, que entre nosotros tuvieron menos desarrollo que en esos lugares. Porque piensen ustedes, en el siglo XI, la gran filosofía aristotélica en todo el mundo, se enseñaba en Fe y en Córdoba, y en Europa nadie lo conocía, estaban en la barbarie medieval. Así que ellos tenían una filosofía propia muy fuerte. Sin embargo, desprecian. Y por otra parte, tienen un eurocentrismo que es repetitivo. Entonces, ¿cómo ligar estas dos escuelas? Y por primera vez vi el tema. La manera es ver la realidad actual y usar ambas herramientas. Ahí es donde se produce la articulación. Si uno se plantea un tema, que es el poder político, y lo ve desde los pueblos originarios, pero lo ve desde la filosofía contemporánea, sale algo nuevo. Y luego, en lo que yo he hecho, tomé de los zapatistas y de Evo Morales el concepto de poder obediencial, que es tradicional nuestro, y luego veo qué es lo que piensa Europa sobre el poder, algo muy distinto, desde Hobbes hasta Habermas, y viendo la realidad, uno hace la articulación y es algo distinto. Bueno, les expliqué eso. Les apasionó. Les pareció interesantísimo. En un centro, tienen en el Marruecos 15 centros de estudios islámicos, que es una especie de Consejo Nacional de Investigaciones Científicas como el nuestro, pero de estudios islámicos. Y estaban ahí todos los directores, hasta un ministro de Economía, el alcalde de Rabat, mucha gente en locales árabes de una belleza impresionante, el arte árabe, ¿no?, que se llama Magrebí Andaluz. En fin, una experiencia importante que abre el camino hacia todo el mundo islámico. Empezamos el diálogo con Marruecos, pero hay que seguirlo con Egipto, y mucho más complejo con los shiítas de Irán, y se llegará hasta Pakistán y a todas partes. Es una apertura importante. Y el tema importante, de vez en cuando, según pregunto, es en el que quedó Juan José Bautista en la última clase. Yo pensaba exponer un tema, pero parece que Juan José le dio más importancia a alguno, y se nos quedó, no recordé bien si era en el 3-4-4 o cuál de ellos. En el 3-4-5, repaso rápido. El tema 3-4 es, le puse el antifetichismo, como usted supone, partiendo de Marx. Sin temática, va como incluyendo el pensamiento de Marx, pero haciendo un paso hacia adelante. justamente en Heidenberg, hablando con un editor que me editó las 20 tesis de política en Alemania, ahora vamos a publicar, o vamos a empezar la traducción de las 16 tesis de economía política, me decía, en este punto Marx nos dio el paso decisivo. ¿En qué sentido? En la tesis 3-4-4, y estos son los temas muy centrales en el sur. Cuando hablo del sur, hablo del sur geopolítico y al mismo tiempo filosófico. Puedes decir, el mundo bantú, africano, islámico, de la India, de la China, y sus culturas semestres. Y también en México y la cultura popular. Entonces, el 3-4-4 dice, hipótesis necesarias para la práctica revolucionaria. Y ahí me llamó la atención, una vez, que leyendo a Proudhon, del cual mucha gente habla, porque Marx escribió, Miseria de la filosofía. Pero en este caso, el tema era la filosofía. En cambio, Proudhon había escrito otro libro, que era al revés, y quizás hasta más importante, que era Filosofía de la miseria, lo cual significaba filosofía de la pobreza, y era una filosofía y la economía, que Marx va a criticar en ciertos aspectos. Y en alguno de ellos, el mismo Marx se va a corregir, porque lo que hizo Proudhon fue una especie de historia de las categorías económicas. Pero Marx le criticó diciendo que había que hacer la exposición sincrónica de las categorías y no en la historia. Pero dejó por hacer esa historia. Y estando en Heidenberg, con Ulrich Drucker, me mostró muchos trabajos, y traigo la biografía, sobre historia del dinero. Libros de 1.200 páginas sobre historia del dinero. Y muestra entonces una hipótesis que nunca había pensado. Que es desde la historia del dinero que se entiende muchas cosas, tales como el pase del trueque a dinero. Pero en México el chocolate, el cacao, era el dinero. Pero cuidado, todavía no se fundían monedas de plata o de oro que contenían en la propia moneda el valor en plata. De tal manera que se decía 100 pesos, la moneda valía 100 pesos. Y si yo me hacía una joya con la moneda, valía 100 pesos. Porque lo que la moneda significaba era su valor real. Pero una vez que ya empiezan a existir imperios como el persi, que es el helenista y otros, la moneda empieza a contener menos valor que el que dice tener. Y entonces ya ahí se le pone un sello donde la gente tiene en el Estado que garantiza que se le va a dar tanto valor por esa moneda que como moneda metálica no tiene tanto valor. Entonces viene todo un proceso de confianza y por eso que se imprime de manera difícil para que no sea falsificable. Pero para eso se necesitan grandes minas de plata y oro para producir la moneda. Y la moneda se empieza a producir para pagar el salario de los soldados de los grandes imperios. Cosa inesperada. Y los soldados ¿de qué otra manera se le puede pagar? No se le puede pagar en especie porque van andando con sus ejércitos y entonces pueden en una bolsita tener 10 monedas de plata con lo cual después pueden comprar un campo cuando se retiren si no los mataron en el camino y vivir toda su vida. Entonces es de fácil transporte. Por eso que lo primero que sacaron los españoles de América fue la moneda. el oro y la plata porque tenían poco peso y mucho valor. Entonces uno con llevarse como digo una bolsita ya se pasó a la riqueza. No había que llevar 50 toneladas de maíz que no pagaban el flete para llegar ni siquiera a La Habana en el Vasco porque no se podía exportar maíz a España porque no podía pagar como digo ni el transporte porque el maíz pesa mucho y tiene poco valor la plata pesa poco y tiene mucho valor es lo que se puede exportar fácil. Los soldados usan entonces su dinero en cualquier lado y crean mercado y universalizan el poder político y entonces la moneda empieza a transformarse en un significante mayor de la cultura en abstracto. Bueno de eso después se sacan muchas conclusiones. Ulrich Dreykov me decía las grandes religiones pensando en el taoísmo en el confucionismo en el Upanishad el hindú en el propio cristianismo y también en el islam surge como crítica de sistemas de monedas sumamente abstractos y ya generalizados donde la moneda se transforma en un dios y de ahí entonces que se le ponga un nombre entre los pueblos semitas Mamón es un dios y otro el dios de los semitas y aún al fundador del cristianismo se le dio una moneda y entonces dije si ustedes creen en el respaldo que esta moneda tiene que es el emperador el poder político del imperio paguen el tributo y le devolvió la moneda si creen en un dios pues cumplan con dios pero no tiene nada que ver con la moneda ni con el lo cual es una crítica al sistema romano y la legalidad en fin temas que pude ir viendo en estos días y ahí que Proudhon diga en la introducción a la filosofía de la miseria el texto pongo aquí por lo general no cito porque lo cito en otras obras en esta obra a veces no hay citas creo que ya he probado que conozco los textos y los he citado en otros lugares para simplificar la lectura y entonces dice Proudhon estudiando en el silencio del corazón el misterio de las revoluciones humanas puede decir ¿por qué hay revoluciones? ¿por qué pueden haber revoluciones? el gran desconocido dios ha llegado a ser para mí una hipótesis quiero decir un momento dialéctico necesario yo nunca he visto alguien que le haya sacado un poco de jugo a esa expresión de Proudhon ¿qué significa que el absoluto puede hacer la hipótesis necesaria para explicar la revolución? ese fue mi argumento ante estos intelectuales islámicos en general son creyentes y al mismo tiempo en economía no lo han integrado al pensamiento y hablarles de Marx es complicadísimo porque es ateo y es materialista y un creyente islámico no puede acertar de ninguna manera esas dos cosas entonces ¿cómo hablarles de la importancia de la economía siendo que son países que luchando contra el occidente por su inmoralidad y todo después ponen sus dólares del petróleo en los bancos de Suiza o Estados Unidos tan ingenuamente son ciegos al nivel económico los nuestros no son ciegos nuestros gobiernos son saben lo que hacen y lo ponen robando al pueblo aquellos en cambio no se dan cuenta muchas veces lo que hacen porque no tienen intelectuales que hayan repensado el islam críticamente y esa era un poco mi tarea entonces es a partir de este texto que yo les pude decir lo siguiente ¿por qué el gran desconocido es la condición necesaria de la revolución? porque si yo sacralizo a un sistema pongamos económico por la moneda no lo puedo cambiar porque es sagrado el conservador sacraliza las instituciones por eso es interesante lo de post secular y entonces yo les decía a ellos mucho cuidadito con lo post secular post secular significa que el secularismo deja lugar a una época donde la religión vuelve miren los fundamentalismos islámicos sionistas bushianos cristianos vuelven y por motivos religiosos se mata a la gente en cantidades y ahora quieren volver a formar el califato y los que no son islámicos los matan o los violan a las mujeres estamos con una etapa más allá de la secularización pero yo decía mucho cuidado porque diciendo que estamos en la post secularidad podemos volver a divinizar momentos del mundo o del mundo como tal o es decir sacralizar el capitalismo en una secta pseudo cristiana que es la que en Estados Unidos a veces es mayoría y está en manos del party este el republicano que es el que es conservador de un punto de vista religioso entonces si el sistema la totalidad se sacraliza ¿cómo puedo yo cambiarla? si ella es sagrada no se puede cambiar hay que decir soy ateo del sistema voy a decir el ateísmo es condición de posibilidad de poder cambiar algo porque si es divino ya no lo puedo cambiar es eterno y lo tengo que venerar mientras que si digo nada es Dios soy ateo y esta es condición de posibilidad de las revoluciones sociales cuidado yo cito aquí después de Proudhon a Juan de la Cruz que es un místico español de paso de influencia islámica porque él dice que en la noche oscura la noche oscura es una temática de los sufí musulmanes que entró a Andalucía a Castilla y por eso Juan de la Cruz y Teresa de Ávila usan elementos en la mística que son sufí islámicos y entonces en el canto al monte carmelo San Juan de la Cruz dice después de todo hay nada pero nada es divino pero para él la nada es una divinidad otra que todo sistema o es decir es una divinidad creadora ese es el pensamiento también de Proudhon entonces Marx dice muy claro después de la negación de la negación del ser humano el ateísmo no tiene más función alguien es esclavo es una negación si en ese esclavo hay un faraón que lo dictamina en sus leyes como esclavo y ese faraón es Dios porque era un Dios para en el Egipto entonces nadie puede cambiar la esclavitud alguien tiene que decir el faraón no es Dios y entonces se puede negar la esclavitud del esclavo y transformarle en un ser libre después que lo que he negado la negación el ateísmo deje de tener función dijo Marx en el 44 en los manuscritos y todo el pensamiento marxista linista entendió mal el asunto y cayó en el secularismo a la ilustración no de Marx que nunca había caído en ese error creyó que el ateísmo era la condición de la revolución si de los dioses primero que todo del dinero que se levanta como divino pero ellos propusieron al pueblo que debían negar sus tradiciones miren a los indígenas decir todo lo que ustedes han leído durante milenios no vale hay que empezar a cero y eso pasó también en la China negaron todo con la revolución maoísta y uno va a ver la tumba de los grandes emperadores en en Pekín una cerca de Pekín y me llamó la atención eran puras paredes no había nada dije uy estos eran muy ascéticos estos emperadores y después me enteré que con la revolución cultural habían quemado todo porque los emperadores eran burgueses no van a ser burgueses si no había burguesía ni capitalismo en la época extrapolando culturalmente destruían sus propias tradiciones por un ateísmo trasnochado miren que cosa estoy diciendo pero esto lo hemos dicho hace muchos años en 1970 después de un diálogo con Franz Ginkgelamer en Santiago de Chile en el año 70 crucé la montaña y pasé por Chile yendo hacia Lima y charlé un rato unas horas con Ginkgelamer y luego escribí un artículo que se llama el ateísmo de los profetas de Israel y de Marx y digo tanto los profetas de Israel como Marx niegan la divinidad del sistema y niegan todos los dioses en el caso de los dioses romanos entonces lean despacio esto porque es justamente el preludio de una postsecularización pero no como la piensa Habermas postsecularismo significa vuelve el tema pero yo no lo voy a como de la religión sino de mítico que puede explicar aún el pensamiento de nuestros pueblos originarios va a ser la próxima tesis leanlo despacio esto porque escrito hace muchos años empieza a ser actual y es por supuesto un libro como el de Lutz Bachmann que lo he ojeado pero todavía no he leído le escribiré diciendo es una lástima que no aparezca ningún autor latinoamericano que 30 años antes que Charles Taylor ya presentamos esos tesis pero como somos latinoamericanos pues nos ignoran pero ya no del todo ya empiezan a prestar un poquito de oído verán ustedes que los próximos años van a presentar más el oído a lo que hagamos de ahí voy al siguiente tesis esta esta era perdón la 345 le llamo la teoría metafísica de la movilización histórica pero que explica lo anterior en una lucha que el pueblo semita tenía contra los romanos la madre del revolucionario de los macabeos eran siete hermanos macabeos de los siete martillos le mataron a la madre sus seis primeros hijos después de tortura los griegos en la ocupación de Palestina y ante el séptimo con padecidos un poco ya de la pobre madre que no tendría quien los cuidaría le dijeron bueno convence a tu hijo de que no sigan estas cosas y la madre encara a su hijo y le dice todo fue hecho del de la nada es la primera formulación tan clara de la creación de la nada de la nada de San Juan de la Cruz que es la nada es la libertad del otro para mí en mi mundo todos ustedes son otros mundos no son y la libertad de ustedes juega en mi mundo como una nada desde la que surge la interpelación que me pone en cuestión y crea en mí una responsabilidad es la primera formulación que se hace entonces yo le llamo la teoría metafísica de la movilización histórica esta creación de la nada el sistema no es divino y lo nuevo surge desde el otro que crea y esa creación es novedad es nuevo sistema entonces la doctrina de la creación es una doctrina política de movilización histórica se crea algo para lo que el sistema no estaba capacitado no se pasa de la potencia al acto en el nuevo sistema que se va a organizar de la potencia al acto si no se pasa de la potencia pero desde la interpelación de la nada surge un sistema con novedad porque el sistema mismo no puede crear lo nuevo sino por la interpelación de alguien que desde la exterioridad como nada del sistema interviene en la movilización de lo ya existente creando algo nuevo entonces no es el pasaje de la potencia al acto sino del acto impotente ante lo imposible lean despacito ese parágrafo porque Marx justamente va a usar esa categoría en el capital va a decir el capital es valor pero el obrero como trabajo vivo va a poner en el sistema plus es un valor es un valor que surge no del capital sino de la subjetividad del otro y la acumulación de capital no es el pasaje de la potencia al acto sino de la potencia impotente de crear plus valor a la novedad de la acumulación de más capital que no surge del capital sino de la intervención del trabajo vivo no pagado usa exactamente esas categorías en la economía bueno esto yo lo explicaba en Heidelberg me miraban así raro no entendían mucho lo que decían y dije bueno ya lo entenderán con el tiempo en la patria de Marx tengo conciencia que ahora sí ya conocemos a Marx más que yo mismo ¿por qué? porque tenemos una visión desde la exterioridad y ellos no la tienen porque está en el centro entonces yo le llamo la teoría metafísica de la movilización histórica y política a la teoría de la creación que después se puede pasar al cosmos pero que su significado máximo va a tener en la movilización histórica en los sistemas y ahí entonces el estatuto ético cultural y económico del cosmos 4-6 ahora ese cosmos o esa realidad ya veremos enseguida que se me abre a disposición lo tengo pero como posible al otro cuando me dice tengo hambre cuando el otro me dice tengo hambre exterioridad al sistema ¿qué es lo que yo hago por él? pues le ofrezco algo de comer pero algo de comer significa maíz para ofrecerle maíz para que coma tengo que trabajar la tierra tengo que producir el maíz tengo que tomar la realidad cósmica y ponerla al servicio al otro entonces veo la realidad desde un estatuto de servicio desde un culto al otro culto como agricultura agricultura es la relación sagrada con la naturaleza a la disposición del otro entonces por eso hablo del estatuto ético cultural o económico o económico del cosmos al otro le tengo que dar de comer quiere decir que tengo que transformar la realidad a su disposición no me ha sido dado simplemente para que la contemple estéticamente me ha sido dado para que por el trabajo la ponga a disposición para aquel que se juega responsable y riesgosamente por el oprimido nada es lo suficientemente firme para impedirle dar de comer al hambriento ni la propiedad privada natural o divina del que posee el pan injustamente todo puede modificarse para que sirva al oprimido esta movilidad sistémica y mundana es igualmente proyectada al cosmos el mismo cosmos es experimentado como suspendido desde y en una libertad creante que pone al cosmos la materia a disposición del liberador para el oprimido esta constitutiva intención que utiliza al cosmos y a la naturaleza como mediación esa integración económica o cultual del cosmos en un discurso político medítenlo hay que hay que ponerse a pensar ahora ya no es tan fácil cuando dije las seis primeras categorías estaban fáciles ahora las estoy usando y las estoy usando de otra manera y por eso que digo analógicamente Marx expone en la economía política que el plusvalor expuesto desde la fuente creadora por el trabajo vivo desde el no ser desde la nada del capital que es su subjetividad ya que no tiene como fundación salario alguno del capital y entonces Marx está utilizando este estatuto cultual del cosmos donde yo veo las cosas a disposición de los demás no simplemente en sí mismas y recién ahora en el 347 recién ahora hablo de realidad esencia y existencia pude haber hablado al comienzo pero recién ahora hablo ¿por qué? porque desde este estatuto cultual del cosmos es que me puedo preguntar ¿qué es lo real? es lo de suyo es lo anterior al mundo a mi mundo y lo dado pero de suyo es decir yo no lo he producido y por eso Marx dice la naturaleza no tiene valor de cambio valor de uso pero no tiene valor de cambio y el trabajo tampoco de cambio porque también yo no lo produje soy yo como productor pero no he producido este sujeto productivo por eso que la naturaleza y el trabajo vivo no tienen valor de cambio no pueden pagarse lo que se puede pagar es fruto del trabajo con respecto a la naturaleza y eso es lo que tiene valor de cambio fuera de la fecundidad creadora original y absoluta el como es existente todo sistema existe existe ¿de dónde ex? el pasado desde la subjetividad creadora o es decir ahora por ejemplo el distrito federal el senado ha dicho que va a crear esta entidad política que se va a llamar ciudad de México ya le están haciendo traba ya le están haciendo trampa no va a ser que sea la manera de que por fin el partido gobernante se apropie del distrito federal bueno habrá que luchar pero de todas maneras el tema es ex significa alguien lo produce y entonces existe desde un origen creador que con respecto al sistema es nada porque es anterior a él el cosmos existe la esencia en cambio de las cosas cósmicas es el conjunto de notas constitutivas que obran sinergéticamente codeterminándose unas a otras voy a hablar después de las cosas en el mundo de los pueblos originarios y creo que ahora he logrado la solución pero en fin la propondré para ser destruida pero desde que me propuso Juan José diciendo los pueblos originarios no ven a los momentos de la realidad como cosa me quedé pensativo son cosas siempre desde el horizonte del mito y por lo tanto tienen otro sentido pero son cosas porque cuando como maíz me alimento y lo dijeron y quedo en vida gracias a su energía entonces hay que ver que las cosas reales se dan y la esencia no es una atracción cognitiva de las cosas como muchos pueden pensar y yo mismo durante muchos decenios la esencia es lo que abstraigo de la mesa y es la mesa como tal que después puede haber muchos tipos de mesa la esencia como la formulación cognitiva de la cosa no su vida tiene un sentido mucho más fuerte de la esencia esencia va a ser las notas constitutivas de lo real y desde ahí va a poder definir por primera que yo sepa lo que es la evolución la esencia son notas constitutivas piensen ustedes en un ser viviente lo que llamamos ahora la cadena genética de esa manera cuando Subir escribió su libro sobre la esencia le llamaba notas lo que hoy llamamos genes casi exactamente un ser vivo es un conjunto de notas piensen ustedes una cadena genética para que exista una nueva especie es necesario que alguna de las notas de los genes cambie pero no que cambie como un monstruo que hace un individuo y después se muere porque no tiene posibilidad de vivir no es una nota un gene que tiene capacidad reproductiva y entonces crea una nueva especie la especie la especie es la esencia para subir esencia es las notas constitutivas del individuo que cuando surge una nueva con capacidad de especiarse de especificarse crea una nueva esencia o es decir que la esencia es el fruto de un proceso evolutivo físico entonces realidad es lo dado de suyo del cosmos en cuanto tal y la esencia en cambio son las notas constitutivas que ya enseguida veremos en las siguientes tesis en que consiste de ahí salto al tema del materialismo crítico al materialismo ingenuo y digo que el materialismo ingenuo fue justamente el del marxismo leninismo que tomó la realidad como una materia física permítame para que se entienda como un gran cascote puede decir aburrido únicamente sin significado pero que de ahí va a salir todo va a salir el espíritu y va a salir la cultura y va a salir de cómo sale de la materia todo eso mientras que muy distinto va a ser el materialismo crítico que va a entender a el cosmos a las cosas reales como materia de trabajo para la vida de nuevo y entonces será un materialismo económico productivo que es el que estaba realmente pensando Marx no es decir todo es materia pero cuidado materia en un sentido reductivo porque aún lo que llamamos espíritu es fruto de la realidad física pero lo físico no es meramente material es energía y materia y esa energía viene a poner en cuestión una visión diríamos así simplista de materia termino el capítulo hablando el tema el tema se juega en la fiesta en el sentido de que el ser humano pone la naturaleza a disposición del otro como culto en la fiesta y la fiesta del pueblo es la culminación de este proceso el culto supremo la praxis misma de la liberación otorga la alegría suprema la fiesta del pueblo que se libera es la fiesta inconmensurable la que mida toda otra alegría y a la que permite es la que permite seguir viviendo ahí se entroncaría con la estética este tema en fin fue el tema de la vez pasada se lo dejo para que lo sigan pensando tema de suma actualidad y volveremos en los próximos cursos muchas veces con esta tesis se termina las cuatro dimensiones primera de la filosofía de la liberación desde la primera parte era una introducción histórica como marco colonización la segunda parte seis categorías abstractas que sin embargo son concretas desde la que se piensan todos los temas de todas las ciencias prácticas la tercera es las relaciones entre intersubjetivas a nivel de la erótica varón mujer pedagógica padres hijos política hermanos y el antifetichismo la observación general con esto con esto piensen ustedes eran seis temas pero que pueden ser planteados a cuatro niveles son como doce casillas va a ser muy feo la expresión doce lugares como la tabla de mendale se acuerdan que aún se decía y acá no se sabe qué elemento va a ocupar pero hay una sustancia que vamos a descubrir un día cuáles serán sus valencias y todo y aparecieron entonces estas son como catorce lugares en lo que yo puedo citar cualquier tema a ser pensado si yo digo micrófono todavía no tengo demasiadas categorías lo voy a tener que situar al nivel 4.3 que va a ser la poética o la poyética pero no puedo todavía está ahí sonando ya ya me olvidé ya hace tanto que no hablo por celular hemos terminado la segunda parte que da 12 posibilidades de pensamiento partimos a la tercera parte va a tener cuatro dimensiones de tal manera que las primeras seis por cuatro son y a su vez la primera seis por cuatro son veinticuatro y por cuatro son setenta y dos noventa y seis no no bueno sáquen ustedes matemáticamente seis veinticuatro por cuatro ochenta doce doce setenta y dos bueno véanlo ustedes empezamos ahora la relación por ejemplo de proximidad en la erótica con respecto a la naturaleza o a los signos o a la producción o a la economía o por ejemplo el sistema como totalidad en la pedagógica como sistema pedagógico pero también en las cuatro dimensiones y así vamos a tener las categorías fundamentales para ir pensando de la naturaleza a la económica son las mediaciones de las relaciones prácticas que ya hemos mostrado y esto de nuevo lo voy a significar con aquel esquema de si esto es el mundo como totalidad el mundo y el cosmos lo vamos a poner así como la totalidad de la realidad y a veces lo pongo en latín e omitudo realitatis mientras que el mundo es la de la comprensión del ser como sentido el mundo es todo lo real pero de todo lo real solo he tenido experiencia de una muy pequeña parte de lo real es lo que forma parte de mi mundo y mi experiencia galaxias conocidas sino de toda la experiencia que tengo de la realidad no es toda ella hay la mayoría de la realidad está todavía en la exterioridad y puede ser conocida pero la supongo ya que algo he incorporado al mundo pero aquí a su vez necesito hacer unas distinciones de a poquito en el mundo conectado al cosmos primero hay lo no modificado por el trabajo y le voy a llamar naturaleza y lo modificado por el trabajo le voy a llamar cultura y la cultura se va a construir sobre la naturaleza trabajada como materia de trabajo entonces voy a distinguir y lo voy a explicar despacito la totalidad de la realidad incluida en mi mundo la naturaleza tiene historia el cosmos no tiene historia o si ustedes quieren tiene una dimensión en el espacio pero no tiene propiamente historia en cambio la naturaleza sí porque podemos decir que los griegos tenían un concepto de naturaleza y los mayas tenían otro concepto de naturaleza y hay un concepto de naturaleza moderno ¿por qué? la naturaleza es la realidad comprensión del mundo el que tiene historia y el mundo le da a la naturaleza su historia pero la historia de las culturas no es lo mismo que la historia de la naturaleza y ahí es donde voy a colocar un nuevo elemento que va a ser el horizonte de comprensión del mundo que para Heidegger es la comprensión del ser como comprensión de totalidad del sentido voy a pensarlo como horizonte mítico de tal manera que el horizonte mítico va aún estar comprendiendo la naturaleza dentro de la comprensión del mundo expresada en los grandes mitos aún en el hombre moderno y entonces habrá que explicar qué secularismo cómo se seculariza la naturaleza y cómo a su vez se la diría Max Weber el mundo se desencanta el mundo moderno y cómo el mundo en el post secularismo se tiene que reencantar entonces van a ver ustedes ahora que las cosas se complican pero de una manera que nos va a permitir pensar o situar el pensamiento con cierta precisión sentido de la cuestión 169 la relación práctica con el otro tema 3 incluye siempre la relación proxémica o poética de la persona naturaleza no decimos sujeto objeto y ni decimos mucho menos que esta sea lo primero porque ese sujeto es comunitario e intersubjetivo incluye la proximidad es esta naturaleza de la que debemos hablar aquí la naturaleza no es el cosmos el cosmos es la totalidad de la realidad la naturaleza es lo que yo he experimentado no yo mi comunidad históricamente ha experimentado del cosmos entonces ya tenemos que distinguir naturaleza de cosmos además la idea que podamos tener de la naturaleza cosmológica podríamos llamarle universo pero el universo no va a ser naturaleza ni el cosmos el universo va a ser un paradigma interpretativo teórico de la naturaleza que es lo que de la realidad conozco hay tres niveles muy distintos para al menos podernos expresar la naturaleza no es el cosmos porque hay mucho cosmos que no es naturaleza porque no ha sido incluido ni en la cultura aunque la cultura es una transformación de la naturaleza pero donde ya el ser humano ha dejado su impronta creativa y ahí viene el tema de la imaginación nuevo que no lo he pensado aquí pero hablando con los musulmanes al Farabi gran filósofo de Bagdad habla que la capacidad del profeta que es un creador de un texto el Corán es un creador de un texto que literal que uno en literatura lo puede tomar como un gran literato o decir como una obra de arte y no entrar a una comunidad religiosa puede ser tomada entonces al Farabi decía la profecía tiene que ver con la imaginación no tiene que ver con la inteligencia teórica ni práctica ni con la memoria sino la imaginación y que es la imaginación dicho pronto es la capacidad cerebral de representante representarse los no existentes y miren Marx decía por ejemplo imaginémonos una asociación de hombres libres nadie ve la palabrita imaginémonos ¿qué quiere decir? tengamos la capacidad creativa de representarnos algo que no existe no existe en la realidad pero ya existe como utopía como mundo cultural los cien años de soledad del gran escritor no existe bueno en la realidad fue el pueblito originario del autor que fue imaginado de otra manera y que al leerlo me lo hago propio y habito un poco en él no es real con la realidad física no es real pero es realmente cultural lo vivo y lo vivo a tal punto que me influye en mi vida y puedo estar casi viviendo en ese pueblito a medida que lo estoy leyendo el imaginario va a ser esencial para la creación de la cultura ya veremos la naturaleza no es la cultura y tampoco es la materia del trabajo que construye la cultura muchas dimensiones entonces 412 naturaleza digo el realismo ingenuo y el materialismo también ingenuo como en las obras de Engels pongo o mejor como en la dialéctica de la naturaleza miren que interesante naturaleza pero claro yo no pienso que Engels lo pensaba como yo lo estoy indicando pero usó la misma palabra no dijo la dialéctica del cosmos por supuesto porque no le interesaba esa terminología pero seguro que no distinguió entonces el materialismo dialéctico pensó a todo como materia exclusivamente y entonces pensó que lo único real era el cosmos y el mundo era algo accidental era la realidad como materia el realismo ingenuo cree que yo accedo al cosmos al cosmos de una manera directa y yo nunca accedo al cosmos de una manera directa lo accedo siempre desde nuestro mundo yo veo una nube pero un hombre moderno un hombre de una cultura originaria o un hombre en el mundo islámico ve esa nube de otra manera porque la interpreta desde distintos mundos quiere decir entonces que el realismo ingenuo cree que yo accedo a lo real de manera directa cuando le dije a Apple en la discusión accedemos a lo real se escandalizó me dice usted es un realista ingenuo ni ha leído a Kant porque Kant que fue fue un idealista es la otra posición es el que cree que hay mundo pero no hay cosmos o es decir no es un color real sino que conozco una construcción como objeto que ya es parte del mundo entonces Kant lo que dice es que el sujeto conoce una representación pero no conoce lo real pero no se da cuenta que aún ese objeto es parte del mundo que incluye a lo real pero siempre con un sentido no puede verlo fuera de todo sentido como una inteligencia absoluta que accede a lo real sin mundo sin lengua sin historia sin ninguna condición sino que conoce a lo real claro eso le llamaba Kant el pus sería Dios creador no puede ser entonces el idealismo toma al mundo desconoce al cosmos el materialismo el materialismo ingenuo toma al cosmos y el desconoce al mundo y el realismo ingenuo accede al cosmos cree sin mundo esto me permite ver la complejidad del asunto pero al mismo tiempo su extrema evidencia las cosas son así por eso digo esto supera las falsas contradicciones entre realismo y idealismo afirmando la anterioridad anterioridad real del cosmos ordo realitatis el cosmos es anterior al mundo hubo un cosmos y no hubo seres humanos hace pocos millones de años no había seres humanos no había mundo en el orden de lo real la prioridad existencial del mundo el mundo es anterior cuando accedo a lo real porque es mi experiencia de todos los accesos pasados a la realidad que cuando accedo de nuevo lo accedo desde la memoria de todas las experiencias por lo tanto el mundo es anterior al cosmos ordo conocendi en el orden del conocimiento no de lo real y la interpretación económica de la naturaleza en el ordo operandi o es decir hay una prioridad existencial sobre el cosmos cuando yo me enfrento a la naturaleza y la tomo como instrumento de servicio por lo tanto está primero el orden económico pero en el orden de la operación y transformación del mundo estoy superando muchas cosas el idealismo kantiano la ingenuidad tradicional el materialismo del marxismo leninismo ideología productivista del siglo del siglo XX que hay que superar definitivamente como lo hiciera Marx cuidado cuando hablo contra el sionismo no hablo contra los semitas y cuando hablo del marxismo leninismo no hablo de Marx es otra cosa la naturaleza entonces ahora repito es la totalidad de los entes no culturales comprendidos en el mundo la nube la montaña un pájaro que sin dejar de ser parte del cosmos generales tienen por fundamento del sentido el proyecto histórico del mundo veo un pájaro y lo veo desde un mundo que bello digo secularizadamente pero si lo miro desde el mundo originario indígena digo que me estará diciendo o lo puedo interpretar desde un mito y entonces no es el mismo pájaro aunque sea real el pájaro porque lo interpreto desde otros mundos aunque tampoco lo he modificado no es un pájaro enjaulado que ya sabe como algunos abrir su puertita salir y luego se mete de nuevo dentro para comer y ya es domesticada eso ya es cultura ya no es realidad natural la naturaleza es una realidad intramundana es una cosa que tiene además esencia esencia en cuanto a su constitución real y sentido en tanto parte de un mundo y si ese horizonte mítico es ahí donde esa cosa tiene un sentido que solo lo descubre el que a ese horizonte mítico lo tiene como propio ahora cuando yo hablaba con los árabos islámicos me encontraba con gente de otra cultura y de otra horizonte mítico y cómo hablar con ellos con pretensión de verdad entonces diciendo yo acepto lo que ustedes piensan y como ustedes lo ven yo espero que ustedes aceptan lo que yo pienso y como yo lo veo y vamos a hacer un diálogo pero en ese sentido yo acepto y entonces me acordaba aquello de debo yo creer en el islam para poder hablar a los islámicos no porque me es imposible porque ser un creyente islámico tiene que haber nacido tengo que mi madre haber tenido un perfume especial que se usa en los pueblos árabes y no en mi pueblo se ha vestido de una manera especial comí de otra manera yo fui a una escuela pero ellos iban a una mezquita desde chiquitos y entonces estas experiencias originales hacia el yo hacen que sea un islámico y yo no yo no puedo asumir su fe pero sin embargo podemos dialogar yo puedo estudiar ciertas semejanzas y de esas semejanzas empezar a discutir cómo trabajar por eso yo el tema que yo puse ahí no hablé del islam hablé del el paradigma racional de los semitas les pareció bastante original y lo descoloqué un poco porque el islam nace en el siglo octavo el cristianismo en el primero digo en el primero y ahí me tenía que estar corrigiendo le decía disculpa siglo primero entonces después calculaba bueno el siglo sexto antes de lo que ustedes dicen y cuando yo decía siglo trece hay menos cuatro menos seis siglo séptimo tenía que corregir en seis siglos porque ellos tienen el año cero el seiscientos veintitrés que el profeta fue y tengo que concedérselo como manera de cronología y usar lo mío era un acto ya de autoritario entonces siempre decía cómo era seis siglos antes y si me equivocaba pedía perdón porque ya no no podía tan rápido decir Constantinopla fue destruida en el mil cuatrocientos cincuenta y tres ah no perdón menos seiscientos veintitrés significa en el ochocientos no sé cuánto tenía que tener una computadora al lado para poder dar esas cifras pero eso es para entender que son dos mundos y las cosas ahí tienen otro sentido y eso es lo que ahora tenemos que empezar a ser expertos en el diálogo sur-sur para pensar en la historia mundial tenemos que entrar en en crisis de nuestra centralidad aún colonial latinoamericana porque somos colonia pero del mundo que es central mientras que ellos son colonia de un mundo que a su vez los ha descentrado porque no es cultura occidental cristiana y qué sé yo sino que es otra esturre entonces tienen más dificultad todavía que nosotros me ha servido este viaje bueno la naturaleza primero tiene sustantividad física para evitar la palabra sustancialidad helénica sustantividad no es sustancialidad todo el universo he dicho universo o si ustedes quieren que sería una visión teórica del cosmos todo el cosmos es una sola sustantividad es un solo sistema no tiene dentro fuera no podemos decir dentro del sol y fuera del sol en realidad no tiene membrana y al no tener membrana no tiene adentro la no vida puede decir que el universo entero es una sustantividad si me permiten una cosa el sol la luna las nubes y todo esto es una sola sustantividad ahí habría que trabajar pero entonces desencuentra ya entramos a una filosofía de la naturaleza física y eso puede ser podría ser todo un curso sobre visiones del mundo Newton etcétera y llegar a Einstein y ver qué es lo que hace la ciencia moderna seculariza la naturaleza porque la naturaleza siempre era concebida desde un horizonte mítico y por lo tanto la propia naturaleza ya tenía un sentido más allá del puramente empírico por eso entonces la cosa era vivida desde un horizonte mítico que le permitía hablar con un árbol que es el tema que hemos tratado siempre si la cosa árbol cuidado árbol ya es viviente si la cosa montaña es naturaleza me dice a mí algo me lo dice de un horizonte mítico pero si yo ese horizonte ya no es mítico sino que lo secularizo secularizo a la naturaleza y ya la montaña no me puede hablar simplemente está ahí y la puedo medir etcétera a ser parte de la geografía eso es lo que Max Weber va a llamar el mundo moderno desencanta cae en un desencanto no tiene la capacidad mítica no tiene más la capacidad simbólica toma las cosas como acceso a algo real y para qué sirve como mediación para la vida nada más pero no es parte del mundo humano en el sentido de que lo incorpora como incorpora la poesía la literatura y todo el mundo imaginario de la cultura a la existencia humana y todo ese mundo fantástico que nosotros creamos el ideal de persona el ideal de de intelectual por el que vivimos es falso o el ser humano justamente es en ese campo que se manifiesta como creador y ese es el que le da sentido a su existencia y no lo hace ser simplemente un perro más evolucionado come como un perro no han visto como comen los perros tienen la comida y ya están con la boca abierta para que le de lo siguiente pero te había preparado la comida compañero perro estaba sabroso le había puesto y te lo comiste así tan rápido nosotros no comemos como un perro preparamos la comida nos sentamos lo celebramos estamos juntos es un banquete eso es comer no como un perro como un ser humano que es más importante la pura comida o su celebración las dos porque sin la comida me muero de hambre pero si como como un perro tengo una vida en medio voy a decir no humana el ser humano celebra las cosas y ahí está la alegría ahí está la estética ahí está todo entonces lo mítico está a ese nivel desaparecemos somos muy prácticos aumentamos la tasa de ganancia y para qué sirve eso es la vida cada vez estoy pensando más que es en el mundo de la cultura donde se vive la vida humana y el reino de la libertad es tiempo de trabajo cero el de Marx o es decir el ideal de que robots trabajaran y nosotros ya no trabajáramos y tendríamos todo el tiempo libre reino de la libertad ¿qué haríamos? literatura estética iríamos a pescar no sé haríamos todas esas cosas que nunca hacemos no tenemos tiempo y eso es lo humano en donde el ser humano desde su imaginación crea digo esto para empezar a pensar me adelanté al tema sustantividad física todo el universo y el cosmos una sola sustantividad sustantividad viviente esto es un salto metafísico y esto lo plantea muy bien Zubiri de nuevo un autor español no alemán ni francés sino de una cultura secundaria en la modernidad un unicelular como la meba tiene ya toda la lógica de la vida y es una sustantividad independiente con respecto a todo el cosmos infinitas galaxias infinitos años luz de distancia no infinitos inmensas millones de galaxias a millones de años luz una meba es algo distinto es algo mucho además de moléculas y macromoléculas tiene una célula y la célula tiene miles de sus sistemas internos hereditarios de movilidad digestión de los alimentos reproducción y esa membrana que hace que haya un fuera y dentro solo en la sustantividad humana hay un fuera y dentro y ese fuera y dentro pasa de la meba a los pluricelulares termina en nuestra piel pero continúa hasta en la frontera de nuestro país fronteras el viviente tiene un fuera y un dentro lo físico no tiene fuera dentro es homogéneo entonces la sustantividad viviente marca la enorme diferencia la vida no sabemos lo que es la vida por ahora no la hemos hecho en laboratorio cuando lo hiciéramos en laboratorio empezaríamos a saber cómo funciona decía Vico verum et factum factum conventum tur lo verdadero y lo que se puede hacer son lo mismo puede decir si yo puedo hacer una célula en laboratorio y funciona realmente sé lo que es la vida estamos lejísimos de eso lo que podemos hacer es utilizar las células vivientes hasta hacer un igual desde una célula viviente pero una célula viviente no la podemos hacer por eso yo digo lo en mí vivo es tan antiguo como la vida en la tierra que no es lo mismo decir en lo mío en lo mí real es tan antiguo como el universo o el cosmos somos un misterio para nosotros mismos y la sustantividad de la vida humana es la eliminación de la sustantividad porque es independiente del medio pero a su vez auto es el único ser que conocemos que no solo tiene conciencia que tiene conciencia que tiene conciencia y por eso que como decía Ernst Bloch es el único ser viviente que recibe la vida a cargo y la puede liquidar por un suicidio colectivo o la puede llevar a cabo ese es el tema del capital el capital puede poner en cuestión a la vida como tal un suicidio colectivo o puede ser la afirmación de la vida pero entonces es otro sistema no el capitalismo y de ahí la exigencia sustantividad de la vida humana es el ser más complejo de todo el universo y nuestro cerebro tiene una complejidad mayor que todas las galaxias tenemos cien mil millones de neuronas conectadas hasta doscientos mil veces de una manera increíble somos un misterio para nosotros mismos así que nadie que se crea el rey yo soy el rey que vas a ser rey eres un pigmeo en el hombro de un gigante que eres tú mismo sin haberlo merecido pero es tiempo de que seas responsable y hagas con ello algo esa esa sustantividad autoconsciente es la ética la ética irrumpe en un momento de la evolución del universo y de la vida en el ser humano antes no había ética porque no había nadie que había recibido la vida a cargo no era ni bueno ni malo el ser humano es el único que puede desperdiciar la vida y eso es la maldad la injusticia la corrupción todo lo que está pasando en México eso es suicidio colectivo pero eso supone que seamos autoconscientes y humanos si no no habría nada y de ahí el 416 la ecología y el eros porque la vida nos está a cargo y entonces podemos tomarla como punto de partida y de llegada el proyecto de vida al fin que es es una vida pero no cuantitativa sino cualitativa te paso una anécdota estaba en Berlín y en Berlín hay un sistema de hace más de 10 años increíble autitos muy pequeños de un metro y pico que para dos personas eléctricos hay como 30 mil en la ciudad de uso público autos de uso público de tal manera que uno se inscribe al sistema paga 20 significa mil y pico de pesos por mes y tiene una tarjeta entonces está el autito estacionado en distintos puntos de la ciudad y con el se puede detectar cual es el más cercano y siempre hay alguno porque son 30 mil entonces uno va sube pone un carnet ahí y se abre la puerta uno sube y uno lo usa 3, 4, 5 kilómetros según las distancias se le atribuye el cargo y paga fin de mes y luego lo deja y lo cierra y viene otro y lo usa y eso es un medio público entonces alguien que venía a América Latina decía y no lo roban no y no lo rompen no esto es puede ser otro mundo pero no es tan tan fácil porque como el que lo usa tiene un número y está bien identificado si se rompe un asiento o lo que sea el próximo que sube y vea el asiento roto da cuenta y se sabe quien estuvo antes entonces la gente se cuida en fin tiene un sistema muy bueno pero yo pensaba que bueno pero además son eléctricos y estos autos eléctricos se enchufan a la noche públicamente lo hace el municipio la ciudad de Berlín porque como ya empiezan a tener energía del viento en el día producen mucha energía y se usa pero a la noche como no se usa tanto estos ventiladores siguen funcionando y quemarían el sistema si siguieran funcionando entonces hay que apagarlos no pueden producir entonces están haciendo lo mismo en la noche se usa mucha energía en otra y por ejemplo todos estos autos se enchufan a la noche y podría haber muchas actividades que se hagan de noche para usar también energía acumulada del viento que no tiene nada que ver con el sol porque en esos países hay poco sol entonces el viento si funciona pero yo dije cuando el ser humano es responsable por la vida y es solidario hay soluciones pero cuando no hay solidaridad y cada uno tira para su lado vamos al suicidio colectivo bueno en Berlín es un ejemplo de solidaridad honestidad usar un medio público si a eso le agregáramos estos monopatines que hay donde a veces se suben muy chiquitos que pesan 10 kilos uno podría salirse del autito todavía y ir en otro medio público para hacer distancias más cortas y eliminaría todos los autos privados eso supone una decisión fuerte lo que pasa es que lo poco que queda del socialismo del socialismo alemán está todavía rigiendo en Berlín y entonces es una medida de un gobierno ecológico que permite esto lo mismo que otras medidas que existen en esta ciudad de paso estuve en un barrio Sabigny y la escuela todavía está presente porque en el bombardeo no se destruyó donde estudió Walter Benjamin y en una escuela de ladrillo y el barrio había muchos judíos entonces a veces en las puertas de las casas hay un pequeño recuerdo de 10 por 10 en bronce aquí vivió Fulano et al que fue ultimado en Auschwitz en tal fecha lleno de estos porque era un barrio judío ese que estaba visitando y es la Shoah de la persecución nazi bien el tema ecológico entonces culminaría en este respeto a la vida que sería el uso de la naturaleza de una manera que no la destruya creo que pueda ir más adelante hoy con el siguiente tema sobre las semióticas porque sería mucho y en el 417 muestro justamente la oposición entre esta responsabilidad por la vida y el tema del capitalismo el capitalismo es un peligro a la vida porque tiene el criterio de inversión de invenciones dinero y todo en vista del aumento de la tasa de ganancia y no de la preservación de la vida al contrario la estamos destruyendo y vamos entonces al fin de una edad de la de la tierra de la historia o al fin de la humanidad como tal voy a decir que sería justamente la relación ser viviente comunitario y naturaleza lo que marca el ritmo de la existencia humana quiero volver sobre el asunto del mito y el horizonte de comprensión el horizonte de comprensión del mundo lo decía al comienzo o el otro para Heidegger supone una superación de Hegel y que no es la conceptualización del concepto sino que es tampoco Kant que es la constitución del objeto y la idea es un postulado sino que para Heidegger la comprensión del ser ni es la idea hegeliana ni kantiana ni es tampoco el objeto kantiano sino se se encuentra en el medio la comprensión del ser no es un concepto y por eso Sartre dice yo no puedo dar explicación de aquello desde donde explico todo lo que hablo porque es el modo como yo me compre pero yo lo que puedo decir es que quiero estudiar filosofía y por qué por una causa anterior y otra pero llega un punto que ya no sé por qué lo hago lo hago porque es mi modo de ser y eso es la comprensión del ser aquello que no puede decirse pero que ilumina todo lo iluminado pero no se puede mirar un poco como en el mito de la caverna de Platón la comprensión del ser es un modo complejo de conocimiento donde yo sitúo todas mis experiencias dentro de una totalidad de sentido esa comprensión del ser es mítica en última instancia esta es la idea y si es mítica interpreta todo lo que yo interpreto en el mundo desde ese horizonte mítico aún en el hombre moderno que has en gran parte secularizado su relación con la naturaleza pero de que de todas maneras le quedó el mito de eso y al mito de que la vida humana pueda prolongarse indefinidamente de que la tecnología podrá hacer prodigios y se tienen mitos estos mitos son los que dan al científico y al tecnólogo el horizonte de sentido de su vida cotidiana no se puede una existencia sin un postulado y un postulado del cual no pueda darse razón sino que es el fundamento de todas las razones que yo doy de ahí entonces que un mito religioso no necesariamente es irracional como decía Paul Ricoeur el mito es un relato racional en base a sí es simbólico pero es creativo como el mundo cultural antético literario de todo eso que el ser humano construye entonces si el último horizonte de comprensión del mundo es mítico a los seres naturales los árboles las montañas los pájaros yo le puedo también investir de un lenguaje de un sentido y de una fraternidad y es dentro de ese horizonte ontológico que el mito de los pueblos primitivos enuncia sus principios y justifica su existencia cotidiana el hombre moderno como decía hace un momento con Max Weber ha desencantado el mundo y entonces falta sentido no sabe para qué vive o vive para ganar más para enriquecerse para tener más bienes para tener más voluntad de poder y nada eso realiza su aspiración fundamental de ahí que ese horizonte mítico de los pueblos primitivos pervive en el mundo moderno no es un pasaje del mito a lobo la filosofía es más bien un pasaje de un mito ingenuamente aceptado y que muchas veces interpreta los grandes descubrimientos empíricos desde el mito y no viendo la diferencia miren Galileo cuando va a ser condenado por descubrir la centralidad de el sol en el sistema nuestro dice una cosa muy interesante dice Dios ha escrito el universo con dos manos en una matemáticamente y la otra por los relatos bíblicos diría yo por mitos claro Galileo dice y cuando hay contradicción habrá que corregir la interpretación de los mitos le da una cierta prioridad al descubrimiento empírico pero no declara inválido el conocimiento que Dios da por los símbolos lo hace coexistir entonces la ciencia no es la negación de los símbolos es el desplazamiento de los símbolos como horizonte fundamental y hay mucho de lo que se decía simbólico que ahora ya no es necesario explicarlo simbólicamente sino empíricamente por la ciencia entonces la ciencia ha ido ganando lugar que antes ocupaba el mito pero el mito no ha dejado de existir y entonces ahí habría que saber vivir ese hecho pienso que no es necesario para hablar con un zapatista y en estos días va a haber ahí en Chiapas un seminario miren que bueno sobre un gran colega Luis Villoro y algunos de los aquí presentes van a ir a Chiapas a ese seminario de paso me gustaría que algunos de los que vayan pues saluden de mi parte a los participantes lo haré por las redes sociales para que también aunque no esté presente estaré espiritualmente presente pero es necesario que aunque uno no asuma como propio un cierto horizonte mítico pueda comprenderlo y pueda darle su dignidad y al mismo tiempo articulándolo con el propio mundo que también tiene mitos y que hay que saber entonces dialogar entre ellos además hay pensamientos de nuestros pueblos originarios todavía sin si me permiten contaminación del pensamiento moderno pero la mayoría del pensamiento de nuestros pueblos originarios en México hoy como en América Latina ya durante cinco siglos han dialogado con el pensamiento occidental y han formado y forman parte de su mundo entonces es necesario también hacer no solamente estudios sobre la filosofía de los originarios antes de la conquista o paralelo a la conquista sino el pensamiento de nuestro pueblo a nivel mítico y en eso por ejemplo un compañero Enrique Marroquín tomó a Oaxaca e hizo todo un análisis de los de los mitos populares en Oaxaca que son de pueblos originarios mezclados con el pensamiento colonial o europeo y entonces produce ahí un mundo cotidiano donde se interpreta la naturaleza desde un horizonte mítico que no es ni el pueblo originario ni el pueblo ni la modernidad sino algo distinto algo híbrido que hay que saber comprender también y explicar creo que por hoy terminamos aquí porque ya son casi las cuatro y veremos cómo continuamos muy bien me olvidé la próxima firman dos veces me deshabitué el próximo el próximo tesis que ya la tengo hecha de acuerdo a final de mayo o bueno en junio podemos hacer el examen de camino de acuerdo le traigo un detalle de examen también un pañuelo que está hecho en Siria ¿en dónde? en Siria ¿te fuiste más lejos? por eso mismo ¿cuándo? pues nada hace unos meses he estado ¿cuánto tiempo? pues es que he tenido que estar allí con cuestiones familiares en Siria ¿tiene familiares en Siria? no, en Siria no en Granada en Granada ah, pero ¿qué dijiste? en Granada el pañuelo yo lo he comprado en Granada pero el pañuelo está hecho en Siria ah, bueno no dije pero fuiste así está peligroso no, y tanto bueno, profe buenas tardes profesor bueno, es que queríamos preguntarle algo porque estamos queríamos pedirle sobre los de anular el voto mi madre tengo que escribir un artículo mi madre decía un voto en blanco es un voto en contra ¿verdad que sí? la anulación del voto es como darle el voto al del poder al frente del pueblo hay en la política no hay nada perfecto y en el último caso hay que dárselo al menos para pero no dejar de votar que dejar de votar y dar voto al peor ¿verdad? no votar y empezar con el frío hoy usted va a votar ¿verdad? ¿qué? usted sí va a votar no hay más yo voy a escribir un artículo no sé cuándo no sé cuándo ¿por qué voy a votar y por quién voy a votar? voy a votar porque voy a votar por morena pero no voy a votar no voy a votar no voy a votar pero entre lo que hay es el hombre que ha mostrado más honestidad más generosidad más todo como persona y junto a él hay unos muy buenos se infiltrará realmente o siempre pero no hay otro aparte va a aceptar su crítica yo voy a sacar algo de apoyo ahora ya queda poco tiempo así que hay que hacerlo voy a hacer un artículo en la jornada ¿por qué votar? y por quién votar? voy a indágalo y nosotros sí, porque voy a decir esto que te he dicho un voto blanco es un voto joven mi madre que solamente hizo las concesiones mi madre era una mujer inteligente estaba hasta el voto porque un voto blanco es un voto en voto ¿de qué? del menos malo o del bueno o siempre es un voto malo que me vengan a decir porque hay gente muy respetable que estaba diciendo no votar el voto es malo el gobierno no se va a conmover con que vote el 10% al contrario voy a decir que bueno gané todas las elecciones hay un representante aquí de alumnos del consejo de 80 que hay en la maestría votaron 10% y salió él uno bravo salió uno bueno que hizo una pequeña propaganda y con los amigos nomás que van a tomar el café ganó las elecciones pero con vergüenza ¿no? nadie votó porque es como quedarse de brazos cruzados eso va a ser nada entonces bueno no, no hay que votar gracias gracias entonces le decíamos que estamos en la UASM y vamos a empezar a recabar firmas para la profesora María Elena Torres ¿dónde firma? desde aquí atrás de este fondo sin nombre y firma sin nombre y firma gracias porque lunes vamos a estar en la UASM en la UASM de 2.30 en adelante llevar las firmas se van a llevar a la profesoraduría del estado muchas gracias muy bien nos vemos doctor gracias me traen una invitación de la facultad de psicología escribí un correo y me dijo la ministra Mercedes que iba a estar aquí hoy es sobre un coloquio internacional es una invitación a participar en una mesa magistral inaugural es para noviembre ¿qué día es? sería el 18 el día 18 de noviembre de 2015 ¿qué día es la segunda? miércoles ¿ah, hoy? ¿a qué hora? sería en la mañana más o menos como a las 10 bueno pero es duro para mí porque tendría que a esa conferencia y puedo venir aquí disculpe no lo escuché digo es duro para mí porque tendría que a dar una conferencia y después aquí ¿es aquí la facultad? en psicología no en psicología 18 no voy a estar a mí es para usted a ver y mira aquí detrás le escribí unos correos si lo que pasa es que quizás en noviembre esté saliendo si algo así me dijo la señorita Mercedes que viniera hoy mismo porque porque a lo mejor ya estaría ocupado con esos días ¿tienes fax escribido? si ¿tienes fax un poquito para a las 10 de la mañana qué dijiste de 10 a 12 más o menos sería la conferencia inaugurada ¿tu teléfono? pero igual se lo dijo 55 55 18 ¿otra vez 55? no solo un 55 18 09 91 58 Lorena Guzmán háblame entonces una semana antes bueno igual aquí detrás le dejé mi número y dos correos del proyecto el mío y aquí está el blog del proyecto donde puede ver los contenidos de los seminarios anteriores este sería el tercer el tercer coloquio perdón muy bien bueno muchas gracias que tenga buen día esto es tuyo gracias hola es que ¿no pasa una lista de asistencia? ¿cómo? ¿no pasa una lista de asistencia? no pasé hoy me olvidé ¿no? bueno gracias doctor con esta clase ¿damos por terminado el curso? no tenemos clases todavía ¿cuántan cuatro? cuatro clases ¿seguimos en mayo? sí ¿todo mayo? ¿todo mayo? sí hasta el 23 es la semana del 23 son las últimas está muy bien doctor hasta luego pase buena tarde ¿cuándo? me quedaba pensando me quedaba pensando en lo que dijo lo que estaba comentando sobre la naturaleza pensaba la naturaleza y el idealismo a diferencia de la concepción que tiene el idealismo por ejemplo de Fichte que centraliza el yo o de Hegel que centraliza la idea en Schelling en los escritos de la filosofía sobre la naturaleza hay una concepción un poco más amplia pero no sé si usted tenga algún reproche a Schelling que me parece que sí pero quisiera no tanto a Schelling es bastante importante sí muy bueno es medio teosófico y claro cuando el absoluto pasa por la materia y un materialismo absoluto de la naturaleza hay una idea de la teodicea ¿no? pero es más amplia que otros idealismos es incluso más inteligente más comprensima no es en la historia de los un trabajo sobre la historia de los mitos como filosofía positiva Hegel es la filosofía pero abstracta sin contenidos y también Heidegger dice la comprensión del ser pero hoy dije yo la comprensión del ser siempre histórica y concreta y por último Heidegger Schelling y Schelling es el que habla de la alteridad y de ahí para mí sale Marx pero sobre todo sale Levinas Levinas le digo Schelling Schelling es el hombre es un muy buen idealista si Schelling es complicado e interesante y a mí me sirvió mucho la filosofía la revelación es también un libro muy enigmático pero es el comienzo de todos los post-hegelianos ahí Engels Feuerbach Sabin y sobre todo Kierkegaard van a sacar las ideas y para mí Marx también pero nunca he podido tener ningún texto en el que Marx habla de Schelling Schelling antes que Hegel con Hegel más allá de Hegel es un genio hay un libro enorme ahora sobre Schelling y se la pasa el libro de 700 páginas de la tesis sobre Schelling todo antes de Dios antes de la creación es media cabana y media sof sof sufí árabe es muy complejo Schelling pero tiene grandes intereses y quería pedirle yo presenté una tesis de licenciatura en pedagogía es una tesis de filosofía de la educación y trabajé principalmente con mi política de Foucault y en menor medida tengo algunas menciones al pensamiento latinoamericano de usted de Miñolo de Lander de Castro Gómez muy poquito pero no sé si en algún momento usted pudiera leerla para hacerle crítica yo ya la presenté entonces vaya no tengo urgencia de licenciatura si de licenciatura ¿usted escribe en maestría? el próximo año quiero entrar con un proyecto de Levinas la responsabilidad de Levinas me gusta mucho entonces me gustaría mucho que tuviera que usted me hiciera algunas observaciones porque incluso yo presentaba críticas en la modernidad pero también hace una lectura de Rousseau que contrastándola con la que usted viene y que ha señalado algunas objeciones me ha servido mucho pero son objeciones que yo no presentaba todavía entonces si en algún momento usted pudiera echarle para mi enseñanza tráelo ok gracias muchas gracias gracias habrá venido el me dijeron que estuvo muy bien tengo su trabajo pero no lo he leído todavía si quieres más adelante más adelante no gracias gracias comienzo ya pero un momentito estamos bien sí o terminar a C-4 un poco antes y entonces para que ahora antes de terminar mejor no bueno yo digo ahora que a las C-20 terminamos me parece miren me han pedido de Ecuador Katherine Walsh una pequeña intervención en un seminario que van a hacer en Ecuador y me pidió unos 15 o 20 minutos de un vídeo y tengo la posibilidad pero de hacerlo con el equipo de aquí entonces si les parece hoy terminamos a las 6 menos 18 y ahí entonces hago la grabación y la va a llevar la va a llevar a Ecuador el profesor José Gandarilla que va a participar en el seminario y va a llevar los 20 minutos de mi participación en vídeo entonces vamos a trabajar un poquito más rápido pero tranquilo y yo me olvidé la carpeta la firmas bueno empezamos ok bueno mi tema es fetichismo también como se juntaron el tema que expuso hoy el profesor porque bueno nos saltamos unos temas y así entonces mi artículo se llama o bueno mi trabajo se llama el antifetichismo como proceso de liberación de la negación del hechizo total la afirmación práctica de la trascendencia ausente muy bien puse dos epígrafes que dice la primera es de Karl Marx es una de las tesis sobre Feuerbach es solo un fragmento de ella y dice el hecho de que la base mundana se desprenda de sí misma y se fije como reino independiente en las nubes solo es explicable a partir del autodesmembramiento y del autocontradictirse de esta base es esta entonces en sí misma la que debe ser tanto comprendida en su contradicción como revolucionada prácticamente y la otra es de Ernest Bloch que dice cuando el individuo se cree todo no queda nada desde luego tras la muerte pero como el individuo no es de ninguna manera todo queda siempre lo infinito y lo eterno el discurso y la praxis de la filosofía de la liberación encuentran en el fetichismo el momento ontológico crucial en el que una totalidad se absolutiza es decir en el que el mundo como fundamento de todo sentido o en el que un sistema como momento constitutivo de este se cierran a sí mismos de manera que aparecen como la realidad misma en el lenguaje categorial de Enrique Dusser diremos que el fetichismo consiste en la pretensión de sobreponer una interpretación de la realidad a la realidad misma es decir en querer sustituir de manera definitiva el cosmos por un mundo históricamente constituido de esta forma resultarán negadas todas las manifestaciones de una exterioridad metafísica y se objetivará así a la subjetividad libre que es capaz de hacerse responsable por el otro quedando reducida a ser un mero momento funcional del ser perdón cuando ya yo escucho un texto como este me siento satisfecho porque ya ya ha estado mirando este hombre las categorías pero muy bien ya después no necesita el maestro muy bien dice magnífico más allá de esta dimensión del análisis es innegable que las palabras fetiche y fetichismo contienen una carga metafórica que nos remite directamente al orden de lo mítico y de lo religioso esto se debe a que cuando una totalidad se fetichiza procurará adorarse a sí misma como si ocupase el orden de lo divino por ello llevará a cabo incluso cultos liturgias rituales y hasta sacrificios en su favor y su beneficio de acuerdo con Paul Ricker es posible hacer una recuperación filosófica de los mitos que se ocupan de lo divino si analizamos su dimensión simbólica pues más allá de una pretensión explicativa o histórica los mitos cumplen una función que permite una comprensión abierta de lo humano a partir de su riqueza semántica connotativa cito a Paul Ricker así se ejerce a través del mito una comprensión de la realidad humana en su totalidad por medio de una reminiscencia y expectación es probable que dicha reminiscencia de lo teológico fuera fuera la perdón dice es probable que dicha reminiscencia de lo teológico fuera la razón por la que durante la segunda mitad del siglo XX muchos análisis filosóficos aún aquellos que pertenecían a las llamadas teorías críticas fueran presentado fueran presentando menor atención a este registro discursivo si tomamos en cuenta que durante los siglos XIX y principios del XX el tema del fetichismo adquirió un amplio interés interdisciplinario que lo llevó a los terrenos de la economía política en la obra de Marx el psicoanálisis sobre todo en la obra de Freud la estética o la antropología podemos percatarnos de que este fue disminuyendo en su discusión teórica por ejemplo aún en las críticas que desde el marco teórico marxista se formulaban en contra del sistema económico vigente el tema del fetichismo fue siendo reducido a ser un tema entre otros o una mera alegoría que Marx habría incluido casi por divertimiento en el primer tomo del capital lea la nota dice gracias a la UG de la obra de Walter Benjamin sobre todo a partir de la primera de la segunda quise poner de las no perdón de la primera década del siglo XXI se comenzaron a popularizar nuevas interpretaciones sobre la obra de Marx desde un marco teórico que no teme utilizar ya metáforas teológicas bajo el creciente cientificismo tecnocrático de los saberes y en una época supuestamente secular era ilustrada en la que la muerte de Dios Nietzsche la muerte de la metafísica Heidegger o el desencantamiento del mundo Weber se han convertido en las nuevas letanías que ocultan la vitalidad de los fetiches modernos el capital la ciencia y tecnologías modernas el falo machista dominador el derecho y su fuerza de ley etcétera problematizar algunas temáticas alrededor de lo religioso y lo mítico es casi sinónimo de descalificación inmediata no obstante soportado sobre el cadáver de Dios dichos fetiches continúan inmolando a pueblos enteros en sacrificios que ya ni siquiera consiguen ordenar la violencia ni permiten la expiación de culpas ante lo sagrado pues en la actualidad toda trascendencia se ha ido disolviendo en la indiferencia de todo está permitido todo siempre y cuando no inteligencia es el sistema vigente la filosofía de la liberación nos demostrará que esto se debe no tanto al supuesto ateísmo declarado de la modernidad capitalista sino más bien a su creciente fetichización que enajena y subsume todo lo distinto el discurso del antifetichismo intenta demostrar que no basta con negar o ignorar el orden de lo divino sino que es necesario comprenderlo y transformar prácticamente el proceso por el cual toda totalidad tiende a totalizarse a causa de su pretensión de eternizar su estructura presente y de incorporar intrasistémica e indiferenciadamente a cualquier otra edad que pudiera poner en peligro la unidad de lo mismo en contra de la inercia de la sacrofobia contemporánea la filosofía de la liberación decidió abordar críticamente la problemática de lo teológico aún fuera sólo de manera metafórica para negar la divinidad de todo lo hecho por el hombre reafirmando así en cambio su carácter histórico y práctico esta será paradójicamente la única manera de salir de aquellas totalidades cerradas que siendo supuestas por nosotros perdón siendo puestas por nosotros mismos aparecen y operan sobre la humanidad como trascendentes y fundantes es entonces metafísicamente correcto decir que el comienzo de toda crítica es la crítica de la religión la religión del sistema es evidente la religión fetichista la de la cristiandad y la burguesía moderna es una estoy citando en este ensayo revisaremos pues algunas cuestiones en torno al fetichismo y al proceso práctico de su desactivación con el fin de poner en evidencia la enorme importancia de esta temática en primer lugar revisaremos brevemente una genealogía de la palabra y del concepto basándonos en el trabajo del antropólogo de las religiones William Pitz posteriormente revisaremos las dimensiones bajo las cuales podemos comprender este proceso según la revisión que hace Enrique Dussel de la obra de Karl Marx finalmente analizaremos los dos momentos de la dialéctica antifetichista que según Dussel implicarán tanto un ateísmo de la idolatría de la totalidad el primer momento como la postulación práctica de un dios exterior de la justicia el segundo momento en este segundo momento el de la afirmación de una divinidad trascendente hasta su ausencia como diría Emmanuel Evinas será este momento será aquel que resultará más difícil de conciliar con los discursos críticos de la actualidad pero tal vez por eso mismo el más urgente de problematizar en los tiempos presentes genealogía del concepto de la crítica a la idolatría en el discurso judeocristiano al fetiso de la costa occidental africana a diferencia de la tradición heleno eurocéntrica de la modernidad occidental para Enrique Dussel es posible retomar críticamente el núcleo ético mítico de otras civilizaciones además de la griega sin por ello dejar de hacer reflexiones de carácter filosófico ya en su trilogía sobre los diferentes tipos de humanismos que se encontraban detrás de la modernidad Dussel procuró contrastar los rasgos principales de una civilización como la del humanismo helénico a las características de un humanismo semita las cuales los hacían radicalmente distintos en su núcleo mientras que en el primer humanismo encontrábamos un dualismo antropológico Soma y Sige y un monismo metafísico el uno todo en el segundo tendríamos una antropología unitaria carne sangre y una bipolaridad metafísica creador y criatura a partir a partir de este contraste Dussel sugirió que las formas de lo divino en dichas culturas podían ser diferenciadas de manera análoga mientras que en la cultura helénica las manifestaciones de lo sagrado eran inmanentes al cosmos ordenadoras no creadoras y por tanto sujetas al fatum del universo para los pueblos semitas especialmente para los judíos aquí puse una nota de Mircea el día que habla de cómo se fue transitando del culto al dios Baal y Baalit a Yahvé pero bueno es un poco largo la figura de la divinidad era trascendente creadora y separada por un obismo ontológico de sus criaturas Yahvé no es entonces simplemente el dios del orden como se no obedece ninguna ley es absolutamente libre fundamento de la ley y legislador no está en el cosmos sino que lo trasciende es alguien con quien su pueblo dialoga es una cita del humanismo semita teniendo como base este contraste en lo que respecta a las figuras de la divinidad en libros como el último Marx o las metáforas teológicas de Marx que por cierto olvidé poner este último en la bibliografía pero todos los paréntesis que se refieran al 93 es ese texto de Duce nuestro autor procuró rastrear los orígenes de la problemática del fetichismo moderno es decir principalmente la del capital según Marx en la cuestión de los ídolos el il en hebreo y la prohibición de la idolatría abodad el ilim que es servicio al ídolo que se tematiza en diferentes momentos de la tradición bíblica sólo por mencionar sólo por mencionar alguno de estos momentos podríamos traer a cuenta un pasaje del libro del éxodo en donde se señala por ejemplo no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra de acuerdo con Enrique Dussel la prohibición de la idolatría por parte de los profetas del pueblo de Israel se explicaba dentro del uso de ciertas categorías interpretativas entre las que destaca la carne basar en hebreo que se refería a la totalidad y el espíritu dabar que podría ser asimilada a la noción de alteridad teniendo como divinidad a una trascendencia al cosmos creado es decir una que irrumpía e interpelaba a la totalidad para reconstituirla en un movimiento histórico por ejemplo en el caso del llamado Abraham en Génesis 12 versículos 1 3 el pecado principal de este núcleo ético mítico era la totalización de la carne a tal punto que ésta se le divinizaba y no se escuchaba más la voz de la exterioridad la voz del espíritu el único pecado es matar al otro al desaparecer de alteridad Caín asesinando a Abel su hermano la carne se diviniza el que mata al otro debe adorarse o adorar algo que es el mismo proyectado el fetiche fabricado con sus propias manos como divino de esta manera la noción judía de la idolatría nos hablaría del momento en que una imagen terrenal que aspira a captar la trascendencia de las alturas asúmen la dignidad de lo superior y se pretende divina bueno esta no es una cita pero me estoy refiriendo al curso que dio Levinas sobre Dios y la antoteología que viene Dios la muerte y el tiempo si bien en diversos textos de Dussel se señala que la palabra fetiche proviene del portugués feticho el cual tiene como raíz a su vez el término que significa hacer el término latino perdón que significa hacer será en las obras del antropólogo de las religiones William Pietz donde podremos encontrar una indagación a profundidad genealógica del término fetichismo considero que este rastreo no es vano ni necesario pues nos permitirá comprender algunas particularidades sobre este concepto en su diferencia con la idolatría anteriormente descrita para Pietz la palabra fetiche no es directamente asimilada a la idea de idolatría de la tradición judía pues ambas responden a situaciones históricas diferentes mientras la idolatría conservaba una noción metafórica en tanto invocación mediante imágenes a una entidad espiritual el fetichismo sería específico de la problemática del valor de los objetos dentro de un horizonte abiertamente mercantilista y materialista Pietz sostiene que las palabras latinas facticius y factici que derivan del verbo fache son las primeras raíces localizables de nuestro término ambas eran utilizadas en la cultura romana precristiana sobre todo en el contexto del lenguaje comercial para referirse ya fuera a la alteración de un objeto con el fin de engañar facticius como ficticio en contraste con genuina es decir original o para señalar que un objeto era manufacturado factici en contraste con terrenum es decir natural dichos términos adquirieron un significado diferente cuando la cosmovisión cristiana que tiene desde luego sus raíces en la cultura judía se fue convirtiendo poco a poco en la matriz hegemónica de la cultura romana la noción de factici comenzó a estar vinculada sobre todo a la cuestión de la hechicería más que de la idolatría aquí pongo una cita de Levinas bueno es una referencia a un libro que se llama de lo sagrado a lo santo que digo en un interesante ensayo en el que Levinas propone la diferenciación de lo sagrado de lo santo a partir de una interpretación de un pasaje del tratado de Sanedrín perteneciente al talmud de Babilonia se sostiene que la diferencia entre la hechicería y la idolatría se da porque solo la primera es una actividad realizada para obtener beneficios económicos en mantener una ilusión no hay mayores consecuencias pero si el hechicero recolecta pepinos si la ilusión acaba convirtiéndose en actividad económica la hechicería se vuelve acto criminal bueno ya no me dio tiempo de explorar más esto es en realidad hacia donde lo quería dirigir pero eso se me hace interesante bueno muy bien bueno regreso al texto nos quedamos en que esto con base al corpus legal del cristianismo y no tanto en su discurso teológico por ejemplo en el código teodosiano del año 438 que según Pietz tenía como finalidad principal controlar a los adversarios del naciente poder político católico aquellos que desde la obra de tertuliano comenzaron a ser llamados paganos se generarían nuevos términos como maleficium ligado a la adivinación o facticiosa encantamiento a partir de la herbularia a lo largo de toda la historia que como sabemos fue un periodo histórico de una región periférica muy pequeña del mundo en contraste con los grandes reinos del medio oriente o de asia fueron derivándose nuevas palabras que sugirieron que surgieron como los antecedentes directos de nuestro término por ejemplo en la ley de castilla de 1215 aparecen ya las expresiones castellanas fechura fechizo y fechicero o en el edicto de la antibrujería promulgado en portugal por el rey juan uno aparecerán ya bueno en 1385 aparecerán ya los nombres de feticho o fetichería a pesar del rechazo hacia la hechicería en la cultura cristiana del medievo europeo existía una epistemia particular respecto del mundo material la idea de objeto sacramental que posibilitaba entender los productos de la hechicería como lugares donde residían poderes mágicos o espirituales en ese sentido un hecho histórico que resultó fundamental en la historia de este concepto fue el intento de conquista del áfrica occidental por parte del naciente imperio portugués en el siglo XV los primeros exploradores portugueses que comenzaron a observar a los habitantes de las sociedades subsaharianas poseían ya dentro de su vocabulario la diferenciación teológica y jurídica entre ídolo y feticho mientras ídolo sugería la representación de una entidad espiritual un falso dios según la cristiandad del medievo la descalificación de ciertos objetos sacramentales bajo la idea de feticho hizo que los exploradores clasificaran a las religiones africanas como fetichería en lugar de idolatría en el largo plazo Portugal fracasó en su intento por hacer la forma de colonia a lo que desde entonces se conoció como la guinea portuguesa que incluía territorios de lo que en la actualidad de Senegal Pisao etcétera sin embargo los contactos entre estas culturas llevaron a que los nativos de estas tierras integraran a su lenguaje el pidgin que es como una mezcla de muchos idiomas la expresión feticho pero de forma diferente la llamarían fetizo de acuerdo con Pietz los fetizos siempre fueron más cercanos a los objetos sacramentales que a los ídolos de manera que cuando hacia el siglo XVII la Holanda protestante comenzó a establecer lazos comerciales cada vez más fuertes con estos territorios en búsqueda de oro y del comercio inhumano de la esclavitud analizaron dichos cultos desde su marco teórico protestante que rechazaba cualquier mediación espiritual entre lo sagrado y lo profano aunado a esto la visión mercantilista de los europeos sería el principal argumento para calificar como primitivo el sistema de valores religiosos de los pueblos africanos se creía se creía que la supuesta falta de una mentalidad científica y la ignorancia respecto al uso de la tecnología los llevaba a relacionarse con ciertos objetos a partir de la personificación los relatos de viajes de comerciantes que eran incapaces de comprender la alteridad de los pueblos africanos como William Bosman o la famosa obra el culto de los dioses fetiches de Charles de Brosses configuraron en la Europa ilustrada una visión parcial de las culturas africanas a partir de su propio infantilista para los europeos los objetos naturales ya solo podían ser concebidos como recursos naturales para la producción económica o el intercambio de manera que su visión sobre dichas civilizaciones ponían en evidencia los cambios de su propio sistema de valores un protestantismo que defendía la ética del trabajo y negaba toda mediación espiritual de la iglesia hacia lo que después se convertiría en, según una expresión que usaría Walter Benjamin tiempo después la religión capitalista en el discurso sobre los fetiches la propensión de los primitivos de personificar algunos objetos o de vincularse a ellos como medio de lo supranatural se unió a la percepción mercantilista que valoraba a los objetos materiales solo desde su valor comercial esta es una cita de Pieds las dimensiones analíticas sobre el fetichismo a partir de la obra de Karl Marx de acuerdo con Pieds existen evidencias documentales de que Marx habría comenzado a utilizar el término fetiche después de que leyeron la traducción a la ley del libro de Charles de Brosses alrededor del año 1842 de esta manera Marx habría integrado a su crítica la terminología de las teorías ilustradas acerca de la religión primitivas pero para poner en evidencia que la sociedad moderna que supuestamente se regía cada vez más por la razón y ya no por lo religioso seguía adorando a la manera de hechicerías cosas fabricadas por los propios hombres que sin embargo aparecían como trascendentes y este es el famoso comienzo del pasaje del tomo uno del capital del fetichismo de la mercancía que dice a primera vista una mercancía parece ser una cosa trivial de comprensión inmediata su análisis demuestra que es un objeto endemoniado rico en sutilezas metafísicas y reticencias teológicas de acuerdo con Enrique Dussel esta estrategia argumentativa de Marx puede ser mejor comprendida si nos situamos dentro del debate sobre los problemas teológicos que se expresaron dentro de las posiciones metafísicas éticas y antropológicas de la época del idealismo alemán en donde la obra de Hegel se destacó por presentar el desenvolvimiento del espíritu como una especie de ontoteología bueno esa es la expresión que usa Heidegger y Leavitt para calificar un periodo de la metafísica lo que para Hegel fue en la lógica el desarrollo de Dios mismo no es extraño que aplicada la misma lógica perdón aplicada la misma lógica al capital diera como resultado el desarrollo del antidios del anticristo de Molo el fetiche así como los pietistas se opusieron a un rey católico y Hegel a un rey sin constitución el prusiano luterano de la misma manera Marx se opondrá primero al estado luterano para después relanzar su crítica filosófica económica contra el capital es una cita de las metáforas teológicas de Marx de esta manera la crítica a la religión fetichista del capitalismo de la cual el mismo Hegel habría formado parte por ejemplo al poner a la propiedad como el fundamento metafísico de su estado tendría que darse la indagación de las contradicciones mundanas pero utilizando por momentos un discurso metafórico con simbolismos teológicos así fuera solo para desactivarlos fue a partir del estudio de la amplia y compleja obra de Karl Marx que el discurso de la filosofía de la liberación de Enrique Dusser comenzó a conceptualizar con mayor precisión la idea de fetichización teniendo como base las diferentes dimensiones analíticas que se derivaban de la crítica marxista a la economía política aquí pongo una nota que bueno dice como le indica el propio Dusser antes del estudio detallado de la obra de Marx que abarcó la idea que anteriormente se expresaba como totalización totalitaria de la totalidad se sustituyó por el término fetichismo a partir de la teoría del fetichismo de Karl Marx para Dusser la cuestión del fetichismo en el discurso crítico de Marx va más allá del famoso pasaje sobre la mercancía en el primer tomo de Capital pues en realidad es una matriz de análisis central de toda su crítica Dusser identifica así tres dimensiones analíticas sobre el proceso del fetichismo que podrían ser aplicadas ya no sólo a la cuestión económica sino que también nos podrían ayudar a explicar el mismo proceso en los diferentes momentos constantes o sistemas parciales de un mundo dichas dimensiones son la dimensión lógica en esta primera dimensión se dice que el fetichismo convierte lo relativo en algo absoluto pues separa uno de los términos de una relación y le concede así una autonomía y una autosuficiencia como sabemos relación forma parte de las categorías que Aristóteles nombra en la metafísica esta se problematiza sobre todo en el libro Cuarto Cuarto relación involucra cuatro elementos un término activo un término pasivo la relación propiamente dicha y un sentido o dirección de la relación el fetichismo negaría a uno de los términos de una relación de manera que el otro término se clausura en torno a sí mismo y este es un ejemplo que me pareció muy bueno que una educe si el hijo en la relación de filiación niega a su padre no le queda otra que negarse como hijo sería un afirmarse como hijo de sí mismo se fetichizaría y se divinizaría pues se pondría como el absoluto es decir una parte se pone como el todo negando a las otras partes para Marx el capitalismo en este nivel ya es fetichista pues saca el valor de las mercancías de la relación con una mercancía parece como valiosa por sí misma independientemente de la relación social que la constituyó en la producción y que se realiza en el intercambio otra dimensión de análisis es la dimensión ontológica en este orden la autoafirmación fetichista supone la absolutidad de una totalidad y la negación y aniquilación de una exterioridad la condición de posibilidad de absolutización de una totalidad es la incorporación de lo distinto la totalidad lo subsume y lo convierte en una diferencia interior a la totalidad Dussel sostiene que el nivel de la exterioridad en Marx el otro que capital es el trabajo vivo hago referencia bueno en esta hora en el último Marx es la fuente creadora She-Fi-Re-She-Kuele que desde la nada no ser del capital crea el valor el trabajo vivo es una alteridad tanto en su sentido como en su tracto es decir en la carnalidad del proletario que no tiene otra cosa que vender más que la fuerza de trabajo de su cuerpo como en su nivel concreto es decir en la complejidad multidimensional en la que aparece realmente dentro de la comunidad el capital le niega al trabajo vivo su exterioridad en estos dos niveles por un lado la socialidad aparece como resultado de la interacción intercambio entre mercancías y por otro lado el proletario comienza a creer que conserva su vida gracias a la venta de su trabajo obteniendo un salario cuando en realidad su tiempo de vida objetivado generaría un plusvalor un trabajo impago del que se adueñaría el capitalista injustamente y bueno la nota dice de esta manera la dignidad carnal del hombre quedaría negada en su otra edad al determinárselo un precio como se hace con las cosas para Dussel la vida humana es invaluable en el sentido de que es inapreciable e inaprensible mientras que la fuerza de trabajo ya tiene un precio como otra mercancía como hemos discutido a lo largo de nuestro seminario el tema de la exterioridad posibilita la crítica de cualquier sistema y totalidad pues esta debe realizarse desde un punto de apoyo exterior que sin embargo no se encuentra literalmente fuera del sistema esta expresión es solo una metáfora espacial para dar cuenta más bien de una trascendentalidad interior por último la dimensión ideológica del fetichismo en esta dimensión esta dimensión se referiría a un ocultamiento que mediante mecanismos ideológicos conferiría a las cosas mismas un estatuto un estatus divino aquí se cree que las cosas hechas por el hombre facere poseen atributos propios de las deidades aparecen como creadoras desde la nada eternas providentes etc en este nivel el fetiche capitalista resulta un sujeto automotor que sustituye la subjetividad humana en su libertad como diría Bolívar Echeverría es una referencia vuelta de siglo el capital la divinidad que utilizaría como objetos sacramentales a las mercancías será tomada como un valor que se valoriza a sí mismo por sí mismo y desde sí mismo mientras que en otros sistemas de producción y consumo a lo largo de la historia las relaciones de dominación eran transparentes teniendo que justificarse mediante la apelación de la voluntad divina o la directa opresión política el discurso y la práctica de la economía política la religión fetichista del capital logró ocultarlas y tornarlas invisibles no fenoménicas esto lo logró al subordinar el nivel de la producción en tanto que lugar de origen del valor y por tanto de la explotación bueno al plano de la circulación en donde el valor de las cosas surgiría por el juego de la mano invisible de la oferta y la demanda es una cita de Marx dice no es posible comprender cómo ha de salir de la producción mayor valor que el que ingresó a ella salvo que se cree algo de la nada la economía política sólo elude esta creación de la nada al transferirla de la esfera de la producción de mercancías a la esfera de la circulación mercantil si el concepto burgués de ganancia oscurecía completamente el origen del plusvalor pues aparentemente habría surgido de la lucha de deseos en la esfera mercantil oferta y demanda en el proceso productivo resultaba visible la inmolación del trabajo vivo al fetiche como en una procesión sacrificial es una cita es una referencia de Marx una cita que Duce la hace de Marx perdón dice una lapidadora de seres humanos de trabajo vivo una derrochadora no sólo de carne y sangre sino también de nervios este sacrificio de vidas humanas se debe a la sórdida avaricia en su crítica a la economía política Marx se habría percatado de que el proceso de fetichización en esta dimensión es decir como ocultamiento era progresivo a medida que se alejaba el análisis de la producción se mistificaba cada vez más el capital el momento más fetichizado de todo el capitalismo sería así el capitalismo financiero y el interés pues haría creer que el valor es realmente sacado de la nada como si el dinero hoy en día un simple algoritmo computarizado tuviera el poder mágico de generar más dinero es interesante notar que actualmente la hegemonía neoliberal está sentada sobre el creciente poder de la economía especulativa por esa razón se propuso desfetichizar este sistema regresando a su origen para demostrar así que la supuesta divinidad del capital era más bien la injusticia que suponía la acumulación de trabajo objetivado en realidad la vida de tal fetiche es sangre de trabajadores ofrecidos en sacrificio al valor es una cita de las metáforas teológicas también con base en estas tres dimensiones de la fetichización Marx analizó críticamente cada una de las determinaciones del sistema capitalista la fetichización no involucraría por tanto al capital como fundamento de sentido de la totalidad de todo el sistema es decir pero también a sus diferentes momentos la mercancía el dinero el trabajo asalariado los medios de producción el producto la circulación el interés etc este método de trabajo que según el mismo Marx consistía en pasar de lo abstracto a lo concreto tal vez aquí no quedó muy claro pero me refería que fue de lo abstracto como lo separado de la totalidad lo concreto sería la totalidad le permitió a Düssel utilizar dicha matriz de análisis para explicar otros campos de lo humano la totalidad política se fetichiza cuando se adora a sí misma en el imperio o en el totalitarismo nacionalista la totalidad erótica se fetichiza cuando es constituida por la fascinación del falo dominador de la ideología machista la totalidad cultural se fetichiza cuando la ideología imperial o ilustrada elitista aliena la cultura popular o castra al hijo esta es la última sección dice los dos momentos prácticos del antifetichismo ateísmo del sistema y afirmación práctica de la trascendencia de acuerdo con Enrique Düssel el antifetichismo que se practicaba ya desde la tradición profética del pueblo judío consistía en un movimiento dialéctico que involucraba dos momentos uno el ateísmo de la idolatría o el fetiche que como vimos no son exactamente lo mismo y dos la proclamación de un dios exterior de la justicia ambos momentos resultan igual de necesarios para cualquier crítica que realmente quiera desmontar las estructuras epistemológicas e institucionales que justifican el sacrificio y la opresión de las víctimas solo desde estos dos momentos la praxis de la liberación sería realmente efectiva en su tarea de luchar por aquellos que ven su vida negada Marx se habría concentrado en el primer momento del antifetichismo pues como se sugería en la cuarta tesis sobre Feuerbach se abocó a demostrar las contradicciones mundanas que sustentaban al dios hegeliano la totalidad europea sacralizada y al naciente fetichismo del capital que aún hoy en día nos sigue dominando con una fuerza cada vez más grande la crítica marxista al capitalismo demostró que aquello que aparecía como fuente misteriosa autocreadora de su propia multiplicación y civilizadora de la vida social era realmente el resultado de una injusticia en la relación social de producción la esencia del carácter fetichista del capital era su función absolutizante en la que el valor es tomado como una no relación de las cosas consigo mismas el capital en tanto que valor que se valoriza es visto como un poder en sí y no como la enajenación del trabajo vivo por parte del trabajo muerto si se atribuye en las cosas mismas el valor independiente del trabajo humano que las produce en su valor es porque antes su fundamento ha sido absolutizado la autoposición del capital como totalidad sin relación externa a sí mismo es de nuevo una cita de las metáforas teóricas en las mismas tesis sobre Feuerbach en la tesis 11 Marx insistió en que no era suficiente conocer una nueva interpretación del mundo sino que era necesario transformarlo prácticamente por eso la denuncia a nivel teórico en la que se revelaban las contradicciones mundanas sólo tenía sentido si servía para incitar una revolución que aboliera las instituciones capitalistas y permitiera a los hombres inaugurar una nueva etapa histórica desde la autoconciencia y la libertad sin embargo como todos sabemos los resultados de las revoluciones socialistas del siglo XX que trajeron consigo el llamado socialismo real listaron mucho de ser una auténtica liberación de los hombres esto se debió a que se generaran nuevos sistemas de dominación y de fetichización ya no precisamente desde lo económico sino sobre todo en lo político y lo legal la burocratización por ejemplo en ese sentido el esfuerzo de la filosofía de la liberación por llevar la matriz de análisis de fetichismo marxista a otros ámbitos de la praxis humana seguramente nos resultarán de gran utilidad no para crear un sistema perfecto sin ninguna contradicción pues nuestra propia condición finita nos lo impide sino para estar atentos a las injusticias que se cometen en otros órdenes de la vida humana el pedagógico el erótico el estético etcétera más allá de olvidarse de aplicar esta matriz crítica a otros campos la vía marxista habría encontrado sus límites sobre todo en el segundo momento de la dialéctica antifetichista es decir la afirmación de una figura de la trascendencia que permitiera una reversión positiva del fetichismo es una cita de Düssel lo que sigue dice Marx no pudo afirmar un dios alterativo momento necesario y fundante le era imposible porque estaba asignado quizá por una limitación de su generación de Feuerbach especialmente que confundiera al dios de Hegel con todo dios posible pareciera pues que en la dialéctica hiciera falta una cierta trascendencia simbólica que lo llevara más allá del discurso racionalista de la crítica de la economía política que bajo ciertas interpretaciones dogmáticas lo terminaron fosilizando en un discurso igual o más positivista que el de sus adversarios solo desde esta limitación podríamos entender el desprecio que el socialismo real y el marxismo ortodoxo tuvo con respecto a la creatividad simbólica de sus pueblos desprecio intelectualista que muchas veces otorgó una fuerza extraordinaria a los actores de la contrarrevolución sobre todo de la contrarrevolución católica en Europa del Este el segundo momento de la dialéctica antifetichista resulta ser el más difícil de asumir en una época en la que toda idea de trascendencia o todo principio de esperanza parece estar desestimado de antemano considero que es aquí donde reside una de las grandes originalidades del discurso de la filosofía de la liberación en la posibilidad de hacer un cruce consistente entre el materialismo histórico de Marx con la noción metafísica de trascendentalidad del otro hombre la eleidad de Manuel Levinas bueno aquí pongo una nota que dice en consonancia con la sacrofobia de nuestros tiempos sigue habiendo algunas críticas a la obra de Enrique Dusser como la de como es la del brillante pensador marxista de Jorge Berasa que continúan utilizando el apelativo de teologal como si fuese un insulto hacia la validez de su discurso para Berasa la recuperación del trabajo vivo en Dusser sería más compatible con la filosofía teológica de Schelling que con el materialismo histórico de Marx Berasa considera que es una contradicción pensar en la idea de una totalidad que no necesita de la exterioridad para subsistir y constituirse no sería total sería algo incompleto según él tal vez la relectura de la obra de Levinas le permitiría comprender cómo es posible pensar en una trascendencia más allá del ser vuelvo al texto esta noción de exterioridad nos permitiría desacralizar continuamente el mundo históricamente constituido y todo orden político o económico dentro de éste Levinas demostró que la recuperación filosófica de una figura de la trascendencia como la del pueblo judío la de un dios que nunca se muestra en su rostro sino sólo en su huella el que es el rostro del otro un infinito trascendente hasta su ausencia anterior al origen del mundo que no es un ente supremo sino algo diferente al propio ser no necesariamente implicaba consecuencias inmediatamente religiosas sino sobre todo éticas esa trascendencia es ética y la subjetividad que no es al fin y al cabo el pienso que no es pues la unidad de la percepción trascendental es como responsabilidad hacia los demás la sujeción hacia los demás es una cita del curso de Levinas que mencioné anteriormente la adopción de cierto núcleo ético mítico no debería por tanto ser valorada desde su carácter explicativo y racional pues la dimensión simbólica de todo mito hace que su valor se encuentre más del significado inmediato de lo dicho ya que debido a nuestra condición finita siempre existirán cosas sobre las que no podemos hablar racionalmente en ese sentido como propone Dusseld sería mejor evaluar críticamente a los mitos a partir de sus consecuencias prácticas ya un marxista heterodoxo como Ernest Bloch se percataba de que el lugar de lo religioso en la constitución antropológica del ser humano cumplía una función vital en toda civilización que no podía simplemente ser cancelada de un plumazo esta necesidad de creer en algo en un mundo mejor en una utopía que sin embargo se intenta realizar prácticamente en la tierra aunque de manera nunca de manera eterna o perfecta nuestro rubro sería pues pensar en las consecuencias éticas no sólo de los humanismos helénicos semita o cristiano sino también considerar el sentido simbólico de los mitos de los pueblos originarios de América hacia África el antifetichismo es por tanto una transformación teórica y práctica de las cosas que se pretenden divinas un devolverlas a su relación con la praxis humana en este proceso resultan de igual de importancia tanto el ateísmo de las religiones idolátricas o fetichistas como la afirmación práctica de la trascendencia pues sólo desde ésta encontramos el valor para transformar el mundo en la certeza de que la relación con el infinito se expresa realmente en la responsabilidad que somos capaces de ejercer como mortales en servicio de otros mortales hola esto ya no es un pago una propuesta sino que es una tesis que estás trabajando tú pues estoy trabajando su obra y la de Giorgio Agambe ah bueno acá tienes otros agambianos con los cuales dialogar bueno yo creo que ustedes no sé si es sentido mi sensación al escuchar tu texto de una profunda satisfacción ante un texto ya muy maduro y realmente muy muy interesante y además expresando aún mejor muchas cosas que yo he pensado esto de la dimensión lógica ontológica ideológica muchas distinciones muy buenas que has hecho aquí distinciones entre idolatría y fetichismo hay una tesis que se ha hecho pero no había llegado al punto el fetichismo sería ya un poco también de paso ligado a el colonialismo mercantilista así que ya es un concepto moderno ¿no? muy bien muy bien por lo menos me siento plenamente expresado después volarás con tus propias alas como he dicho pero magnífico preguntas objeciones indicaciones está suficientemente bien presentado que ahora como decía Popper es falsable pues si se puede hacer preguntas precisas porque está todo bastante armado un punto al final cuando cuando tú dices que es necesario tener respuestas más que sólo racionales la adopción de un cierto núcleo ético mítico no debería por tanto ser valorado desde el carácter explicativo y racional pues la dimensión simbólica de todo mito hace que su valor se encuentre más allá del significado inmediato de lo dicho sobre los que no podemos hablar racionalmente y si y si si el núcleo ético mítico fueron paradigmas que hay que descubrir como racional digo esto porque en este diálogo con el islam que para mí ha sido la primera vez realmente después de tantos años pero empecé por el paradigma racional de los semitas el egipto el dominado liberación el nuevo sistema y eso me parece que es racional no no es puramente mítico hay mitos también que explican la racionalidad de la fetichización y que lo creen que es lo natural pero una racionalidad crítica es racional y puede ser dicha simbólicamente cuando no hay extrema claridad en la manera unívoca filosófica de expresar eso si no ha habido un desarrollo que el permite expresarlo con otro lenguaje y el que más a mano han tenido es el simbólico mítico pero que yo creo que es explicativo y racional ¿cómo dirías tú? pues sí bueno yo estoy de acuerdo con lo que está mencionando pero en el texto yo estaba bueno tenía mucho en mente la dimensión o la cuestión de las limitaciones del marxismo propiamente entonces tal vez yo mismo asumí como el lenguaje en el que solamente lo pues no sé cómo decirlo lo científico es racional pero sí es cierto que si hay cada vez más tenemos que empezar a darnos cuenta qué es lo científico hoy quise por primera vez explicarlo el mundo científico va dándole a un ámbito empírico explicaciones no míticas hace retroceder al mito y hace crecer la razón explicativa pero a veces pierde criticidad y de todas maneras al fin cuando vaya al sentido último debe echar mitos debe echar manos de mitos aunque no tenga mucha conciencia de ella pero en la vida cotidiana del científico y aún más que eso hoy por ejemplo al salir en el estacionamiento de la UAM un profesor un tecnólogo un ingeniero me dice he leído las obras de Guaventura y cómo hacer para descolonizar nosotros la tecnología entonces dije perfecto tenemos que reunirnos y ver porque un tecnólogo me decía él tenemos menos posibilidades teóricas de entrar a la crítica porque no estamos formados en eso es justamente ya entrar a las ciencias sociales esta le puede dar sentido a la tecnología pero más allá de las ciencias sociales en la vida cotidiana hay también como tú bien expresaste momentos en que ya la explicación racional científica aún de las ciencias sociales no tiene cómo responder y ahí echamos mito al mito pero podemos hacer un discernimiento entre los mitos y eso lo que hace es flojo toma mitos de dominación y toma mitos de liberación y entonces aplica ahí un criterio que el propio mito lleva en sí mismo no no todos los mitos son interesantes hay algunos que hay que realmente eliminarlos porque son apoya la negación del ser humano por eso más dice cuando se ha negado la negación pues entonces ya podemos continuar el proceso pero aquí ese puntito no más decir yo creo que son paradigmas racionales en base a símbolos pero de otro tipo que la explicación científica que también tiene sus límites lo que hay que explicar ahora tomar la racionalidad científica como un bunge y más matematizable es reducir la razón a una abstracción y eso es la modernidad llevado a su culminación en ese pensamiento bungeano además profundamente militante ¿no? que niega lo demás de una manera violenta de gran profesor me acuerdo en el simposio de filosofía mexicana estuvo allá en Morelia en el 75 bunge todavía pesaba mucho en México la manera que hablaba este hombre ¿no? y yo era totalmente desconocido pero me lo puse violentamente se armó y salieron chispas porque no le admitía sus tesis claro yo todavía no tenía posibilidad de darle más explicaciones pero ya tenía muy concreto la manera que él expresaba ¿no? bueno otras cosas sí bueno el texto es en verdad tan bajo que podría uno preguntar varias cosas pero una de las diferencias muy interesantes de su texto que fue obviamente adoptar un enfoque arqueológico por decirlo así del concepto mismo y ese retroceso arqueológico pues sugería muchas cuestiones interesantes ¿no? sobre la palabra arquetiche ¿no? que como bien lo dices viene de hacer el pase y bueno en esa relación del término de la arqueología del término con con su vínculo teológico o religioso digamos que pertenece a esa esfera ¿no? originalmente le surgía a mí una inquietud ¿no? lo voy a intentar transfiere el hecho de que la raíz misma del término que es hacer tiene también una vinculación como dices desde el comienzo ¿no? con el culto con la liturgia ¿no? que bueno conceptos como el de oficio o el de liturgia mismo pues dan cuenta de una de esa relación con el término hacer ¿no? con el término que hace referencia a una actividad cultual ¿no? propia del propio del ámbito sacerdotal ¿no? en las religiones ¿no? eh yo me me cuestionaba pensando en el petichismo como de alguna manera una especie de culto que será concretamente en Marx hacia la mercancía es algo que pretende ser creado por sí mismo obviamente ocultando el dolor del otro o el sacrificio del trabajador si es posible pensar bajo todo este escenario que se le aplica a explicar en una posibilidad de que exista por ejemplo de que el proceso de petichismo pueda estar incluso también en relaciones totalmente legítimas ¿no? y no ser solamente algo que se refiere con denostación hacia específicamente por ejemplo la cuestión del capital ¿no? ahí se comprende el petichismo como algo precisamente que se idolatra que puede de alguna manera debe criticarse ¿no? pero en este ámbito de la construcción del fetiche me sugería esto el amplio escenario del cual proviene como lo digo del ámbito teológico del culto y la liturgia si puede pensar si hay un proceso digamos de construcción no de un fetichismo como lo comprendemos sino pensando en las raíces del término que se ha construido en una en una dimensión con la misma fuerza que se crean dioses para adorar a otros a la creación de otros dioses o de otros objetos del culto que puedan capturar una fuente de la estimidad ¿no? quiero referirme sobre todo al hecho de que actualmente la mercancía necesita no solamente una actividad económica donde se se realiza se distingue lo que se pone en el mercado ¿no? sino que actualmente vemos un proceso que va de la mano de su constitución misma que es la de crear toda una publicidad una una un comercial ¿no? toda una imagen que la hace objeto de deseo ¿no? bueno en más ya se precisa que trabaja sobre los deseos ¿no? pero actualmente vemos eso todavía más potencializado ¿no? una mercancía a la cual se le hace propaganda comercial se crea todo el escenario de deseo ¿no? y obviamente un sector hace culto a esa mercancía ¿no? pero equiparable a esto podemos pensar otra liturgia también legítima o realmente legítima no sé podría dimensionarse hacia una operación totalmente política ¿no? la aclamación o la liturgia popular hacia un hacia demandas legítimas y así la constitución de una especie de ¿cómo decirlo? de petiche que no es comparable al de la mercancía pero que de alguna manera contiene sí toda la adoración o toda la la aprobación la aclamación de digamos de demandas legítimas no sé si puede expresar eso pues bueno me surgió ese inquietud pero pues me bueno no sé me nacieron comentarios tal vez no una respuesta o algo así pero pienso que son pueden trabajar porque por ejemplo la parte que yo traté de recuperar de este antropólogo de las religiones es que bueno el fetiche es como tal un momento de un sistema de valores por decirlo de una manera que bueno ya propiamente la palabra fetiche habla de una visión europea sobre algo que ya no se entiende muy bien o sea que es un poco traté de hacer un pues ahí sutil referencia a la cuestión de la reforma protestante que es un poco lo de los objetos sacramentales este para una cierta interpretación del núcleo ético mítico del cristianismo el objeto como tal tenía la función de mediar entre lo divino y lo humano y bueno esa es un poco como la cuestión que Levinas trata de trabajar en de lo sagrado a lo santo que él habla de que lo sagrado siempre está dispuesto para ser sacrificado como tal o sea que está destinado a su destrucción para que se cumpla la intermediación entre lo humano y lo divino por decirlo de alguna manera y entonces bueno yo trayéndolo a a mi tema de investigación que es la obra de Agam en debate con la del doctor bueno si pensamos por ejemplo en el proyecto de Giorgio Agamben de el Homo Saker él recupera bueno eso es lo que pienso no sé que tú eres un especialista pero él recupera o se centra en en un solo sentido de la palabra Saker Saker o bueno más bien como de lo divino de las palabras que se disponen normalmente a lo divino porque por ejemplo en el diccionario de términos de Benveniste que usa mucho Agamben justamente se hace la mención de que por lo menos en las lenguas indoeuropeas que sería cosa de ya trabajarlo bien en casi todos los lenguajes lo sagrado digamos se ocupa lingüísticamente dos palabras por ejemplo hieros en griego otra no que no recuerdo pero por ejemplo en el latín es sanctus y sáquere y sáquere significa lo separado del uso de los hombres como Agamben por ejemplo lo menciona el objeto que nos permite vincularnos por ejemplo como en una ofrenda por decir algo o sea uno separa unas cosas del uso y las pone como las dispone hacia lo divino para que nos mediatice a través de ese objeto pero Levinas trata de recuperar la cuestión de lo santo o sea que es justamente lo santificado en el sentido de lo sancionado es decir de lo protegido entonces por ejemplo eso es algo que yo había pensado en algunas ocasiones cuando usted menciona que la vida es sagrada todo el proyecto de Homo Sacer de Agamben está fundado como en esta inquietud de por qué es sagrado tal vez yo pienso que tal vez si se problematiza esa diferenciación a la que me refiero de las dos nociones de lo divino se podría pensar por ejemplo en mejor decir que la vida está santificada o sea porque está protegida por una especie de sanción divina y por ejemplo esto que tú mencionas de de cómo es que en la actualidad el culto a las mercancías ya no es solo a los objetos o sea a a cosas y por ejemplo este sería una tal vez algo que también se podría problematizar y trabajar de cómo el capitalismo se ha transformado desde que Marx ideó crítica del fetichismo en donde las mercancías actualmente son como dice Negri y Jarno biopolíticas o sea que ya la vida misma se ha ido haciendo como mercancía en sí misma o sea pero los vivientes o sea ya no las cosas es decir ya no los los objetos como tal sino ahora nuestra propia vida por ejemplo en todo este ámbito económico de las relaciones sociales de las redes sociales que se ponen en venta relaciones públicas todo esto pienso que se debería de repensar estos alcances de de la teoría del fetichismo de Marx para ver cómo se podría encontrar su lugar justamente yo creo que también tú estabas sugiriendo algo así como que el liderazgo podría ser fetichizado porque ejemplos que diste eran eso ¿no? ahora justamente ese es el tema que yo traté ante Hugo Chávez en la segundo capítulo de la carta a los indignados yo no creo que se puede usar la palabra porque justamente el liderazgo auténtico y aún democrático y aún carismático pero no con la definición de Weber que justamente aquí el carisma también sería sacralizarse pero no el líder democrático es el que continuamente se está desacralizando y desfetichizando recordando que él es obediencial del pueblo si hay algo santo es el pueblo mismo y él está a su servicio entonces en la medida que se presenta como el maestro más que como el que conduce y que obedece al pueblo está disolviendo el liderazgo continuamente y no permite que se fetichice ahora si carisma significa que además de la función política asignada votada y elegida la persona tiene una coherencia tiene una autoridad moral habría que ver si se le llama eso carisma y si se le podría llamar pero un carisma en el sentido ético al fin es mejor a alguien que cumpla los principios que no cualquiera que vaya a saber si los cumple entonces la gente elige a alguien por un criterio ético y le da la responsabilidad de cumplir con una función pero siempre como obediencia entonces no creo que se pueda usar la palabra fetichismo en el caso del liderazgo cuando es auténtico si yo tenía bueno pensaba evidentemente en esa reserva de usarlo porque ya tiene esa connotación negativa sin embargo por su derivación del culto religioso digamos que tiene un proceso similar no comparable opera de alguna manera bajo la la adoración el culto y la aclamación solo que es legítima una es de total conexión digamos con su fuente creadora en este caso el pueblo no hay desconexión entre líder y el pueblo ahí podemos distinguir algo de fetichista y el otro fetichismo como el del capital por ejemplo está totalmente desconectado de su creador y bueno no es lo mismo pero tienen operaciones en tanto rituales y litúrgicas sí pero mira el culto fetichista que recibe y que organizaba Hitler donde todo era programada liturgia es fetichista pero líder liturgiza el acto y en cierta manera lo seculariza para impedir el fetichismo entonces tiene que ser horizontal no tiene que usar esos medios cantadores de la estética sino más bien recordar que es uno más elegido para cumplir una función entonces esa liturgia como aclamación funciona a veces como el himno el himno nacional sí el pueblo se lo canta a sí mismo y el líder puede cantarlo con el pueblo pero después cuando el pueblo quiere fetichizarlo él debe rechazarlo y decir cuidado yo no soy lo sagrado soy alguien a los servicios a ver sí pienso que la cosa sería que no ocupara o no pretendiera ocupar el lugar de lo divino claro y que justo esa es la diferencia o sea tal vez en un pues hasta en una liturgia tal vez bueno no sé tal vez podría ser válida una liturgia frente a algo que no es mundano ¿no? o sea me refiero a que pero si hay algo divino en la política sería el pueblo exacto pero entonces hay que devolverle la divinidad a quien lo tiene y no a quien está a su servicio claro sí sí y la aclamación habría que justamente conducirla que lo aclamen y digan sí gracias pero ustedes se están aclamando no a mí al pueblo entonces se dan cuenta que está al servicio ¿no? y eso se siente ¿no? porque si aceptamos una fetichización en favor de un de una causa de justicia ya empezamos mal se burocratiza todo y se corrompe claro sí 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 y creo que podría incluso equipararse bueno no equipararse ponerse esas dos dimensiones si partimos del concepto mismo del culto ¿no? usted ha distinguido de o bueno con lo que usted ha sugerido creo que una parte de su pensamiento también desde ese aspecto litúrgico o cultual pero como servicio o sea y ahí me parece que mantiene la vinculación con esa liturgia con ese culto pero es totalmente real en el sentido de que es servicio en acto no representado bajo rituales que pretenden capturar definitivo ajá exactamente ahora me ha gustado cuando tú indicas que esto vale para todos los campos todos los campos posibles el erótico el pedagógico el político el cultural todos esta lógica funciona en todos los campos es sumamente rica para aplicar ¿no? si mira la palabra mira la página 3 es un poco por lo que está diciendo hermano habla por ejemplo de los dos momentos no sé aquí está el doctor pero lo reafirme porque dice el primer momento implica tanto un ateísmo de la ignorancia de la totalidad estoy totalmente de acuerdo pero después dices como la el segundo momento sería la postulación práctica de un dios exterior de la justicia ¿dios? o sea así la palabra dios uno diría de cuántos estás hablando ¿no? o de qué dios hablas y si el doctor si habla de dios así o sea si hay una postulación práctica de un dios así tal cual yo veo las dos dimensiones que en algún momento ya también se tocó en este seminario que es un poco la epifanía de la revelación pero también yo lo llamaría la antepofanía que se ve tanto lo humano en un mismo momento pero también por decirlo en lo sagrado y entonces en ese sentido de pronto cuando hablas de lo sagrado parece ser que te refieres como a entidades así no sé cómo llamarlas esencialismo metafísicas ¿no? y hasta donde se queda la parte de lo antropológico por ejemplo del pueblo que tiene que está en esa dimensión política se queda afuera ¿no? un tanto fue y no digo no el trabajo que hiciste es importante yo no creo que bien que lo hiciste y pensando un poco en lo que dice Bernardo en el hecho de que por ejemplo hasta donde no sé Marx ha sido hecho una mercancía de idolatría o la propia imagen del Che no Marx no el Che estando vivos y haciendo lo que como un auténtico líder pero ya después se fetichiza esa misma imagen y se sacraliza esa imagen y se convierte también en un fetiche no sé si eso también era lo que decía verdad o no hasta donde también eso pasa no el líder sino que después el líder se va a que pase sí y no sé si eso es lo que se refiere es cuando habla de un dios o por la postulación de un nuevo dios o por la postulación de un nuevo dios en un segundo momento yo no sé hasta donde la filosofía de la generación o por lo menos lo que ha tenido se está postulando un nuevo dios bueno de justicia pues tiene razón mira es cierto lo que señalas de que pues sí hay que ser cuidadosos con las palabras que se utilizan y es cierto que por ejemplo aquí a decir dios exterior de la justicia tal vez tenía más en mente a Levinas que que a Dussel y justo en Levinas sí hay una conexión súper estrecha entre su su filosofía y su tradición ¿no? y su creencia hasta en un mismo momento pero pienso que bueno sí es algo que debería debería ahora ¿cómo podría ponerse eso? ajá sería la postulación práctica de lo divino como exterior de lo divino dejando abierto el tema que ya personalizarlo es dar un paso quizás a la religión y habrá que estudiar la función de la religión y que justo fue un poco que también la filosofía debe entrar a ese campo la religión quizás justamente juegue el rol de personalizar para dar más certeza pero ahora sí la razón ya no puede dar explicaciones eso da a la vida mayor certeza pero en fin y justo lo que traté de hacer en el rastreo de la palabra era un poco abrir la posibilidad de de que esta crítica más bien de que la crítica de lo mítico nos permitiera no abocarnos solamente a los grandes humanismos por ejemplo que se trabajan porque por ejemplo me he quedado pensando mucho en las preguntas que se han formulado en el seminario sobre la cuestión de la personificación de la naturaleza por parte de ciertos pueblos originarios y bueno lo que traté de poner hasta el final era un poco decir bueno nuestra tarea es las consecuencias prácticas de esos núcleos ético y míticos y solo desde ahí tal vez podemos afirmarlos prácticamente porque si efectivamente al decir un dios pues ya es un monoteísmo por ejemplo y bueno más que yo si pienso que sería mejor por ejemplo en esta página 3 que señalas tal vez decir lo divino o lo santificado no sé cómo decirlo pero como lo sanción lo sacro es que pues es cuestión de pensarlo pero la idea es un poco la cuestión metafísica que se habla en las categorías de la filosofía de la libres y lo que me hacía sentido hasta el final cuando hablas por ejemplo de lo que dice el profesor al principio de lo ético pero además de una parte que no es racionalizable que en ese sentido se entiende se entiende yo digo lo sagrado que eso hay rebasco de tal manera pero ya en la fe y en la creencia digamos en la manera como se concibe eso y que racionalmente a veces las palabras no alcanzarían a nombrarlo tal cual aunque se hace una racionalización mínima no menos suponiendo suponiendo que lo sagrado en esos términos digamos así en la física está ahí no no quiere decir que si no no está ahí nada más estoy diciendo pues sin afirmar mi fe y pues en general estas temáticas son polémicas o sea porque pues se cruza tanto la sacrofobia que ya decíamos con las creencias de otras personas y todo es peligroso pero es necesario tal vez en eso yo voy más espacio que Levinas pero en mi filosofía de liberación iba más en esta línea Levinasiana después me he ido un poco retirando para dar más tiempo al tema que ya no trataré pero en la línea un poco kantiana Kant dice que la existencia de tal Dios no es posible es una idea o decir es un postulado pero justamente él habla que en la razón práctica se transforma en un postulado necesario y también lo hace en el mismo campo es decir ver tal mito que es lo que produce en la praxis y el otro que y entonces si no existiera lo divino en estas praxis necesarias yo digo habría que crearlo habría que hacer una mitopoyesis y en ese sentido la postulación práctica que no está diciendo demostrativa a la manera de la ciencia imposible de una de un absoluto yo uso la palabra absoluto un poco más ambigua pero que aún el cosmos puede ser absoluto sin ser lo divino de un absoluto exterior de justicia exterior entre comillas también pero porque es una metáfora sí ¿cuál o qué sería el etos de un profeta? ¿cuál es el etos de un profeta? ¿de qué? ¿de ese? ¿cuál es el etos de un profeta? el etos de un profeta ¿en qué sentido? porque si también van a ver los trabajos en los sesenta setenta ochenta se hablaba mucho de lo profético Walter Benjamin hablamos más de lo mesiánico pero más o menos él es lo mismo el profeta es el profe mí el que habla delante el profeta es el que interpreta el sentido del tiempo y claro algunos y para lo que va a acontecer nada que ver del sentido del presente y por eso van a acontecer cosas a partida de una visión más compleja de lo real ¿no? el profeta es crítico y es crítico de todas las fetichizaciones justamente en la dialéctica del profeta y el rey en el pensamiento semita que Ricoeur habla también ¿no? el rey es el sistema y el profeta critica ¿no? entonces pero el mesías también cumple esa función entonces la pregunta ¿cuál sería? el tiene la función de desfetichizar lo fetichizado tiene la la función del ateísmo de lo idolátrico o del fetichismo Marx es un profeta en ese sentido ¿qué tan diferente puede ser la nación del profeta islámico y del profeta hebreo? eso es interesante muy semejantes y por eso el primero que planteé este tema de una manera aristotélica es alfarabi en en Bagdad y hoy dije de paso que alfarabi dice que lo profético es la imaginación de la que yo hablé hoy y pensaba en ese tema el profeta tiene una gran imaginación prevé lo que va a pasar a partir de lo dado ¿no? profe mí habla delante sobre el sentido del futuro pero por la hermenéutica del presente los dos tienen más o menos la misma concepción y hay ahí la posibilidad del diálogo porque es política razón histórica y razón muy política y el profeta es el hombre ejemplar mientras que para los griegos y los neoplatónicos el gnosticismo y demás el perfecto es el contemplador de las cosas divinas es una capacidad teórica mientras que el profeta es una capacidad práctica distinto la perfección del profeta función política eso en el humanismo helénic semita lo digo muy claro me llamó la atención a qué se llama el ser humano realizado y el y en esto un averroes por ejemplo al fin termina por ser aristotélico y lo que alfarabi llama la ciudad virtuosa es la ciudad que tendría que realizarse para hacer la vida permanente contempladores de las cosas divinas eso sería la perfección que es un poco la república de Platón que es una república gobernada por sabios en cambio el pensamiento semita no piensa así toma la realidad del mal como un dato siempre punto de partida y la crítica faraónica y la tierra prometida entonces el profeta es Moisés pero lo que pasa es que es el mesía en la visión de Walter Benjamin es lo mismo porque es el que criticando el sistema va a ser eliminado porque la política no admite la crítica es el Aristegui Aristegui es una profeta y es un mesía que cumple la definición dice las verdades y el poder no lo soporta y lo elimina es como Natán que ha mandado al esposo de Beersheba a una batalla y lo pone en la primera fila para que lo terminen rápido y después se la toma a Beersheba de pareja y entonces el profeta le dice de todo y es el salmo 50 donde David el rey llora su pecado pero es el profeta el que se lo dice ¿no? y David lo admite no está David en el poder acá lo que hace es matar al profeta o por como hoy salió en la jornada el juez de la Casa Blanca que dice que todavía no tiene datos suficientes para poder juzgar el caso y no lo va a encontrar nunca y va a salir inocente entonces hablar o decir hablar sobre un etos semita del profeta sería una redundancia decir como profeta ya supondría cierta ética sería si yo hablo un poquito sobre un etos semita del profeta no pero si no el eto del profeta es el carácter que tiene cuáles son sus criterios sus virtudes su modo de ser ahora el etos semita del profeta podría ser ser mesías si sería lo mismo bueno es que valiente no conoce lo mismo sería dos nombres de funciones muy semejantes es que por ejemplo cómo es la transición de un profeta a un mesías es que al ser profeta ya es mesías al empezar a criticar el sistema ya se pone a riesgo y está en lo que agama llama el tiempo que resta es el cairos cuando empieza a hablar está en cairos desde que empieza a hablar está en el tiempo del peligro ya no está en el tiempo normal de los periodistas que bueno llenan el tiempo y cobran su salario no ella pone un riesgo en lo que hace es eso la crítica y la crítica al fetichismo por eso si no sabe lo que es fetichismo no se sabe lo que es la crítica y el peligro que supone porque los dioses tienen poder y ejército dos preguntas para Mario la primera es ¿cómo discriminar entre lo religioso y lo divino y cómo discriminar en perspectiva lo diccionario del derecho? lo religioso y lo divino dicen bueno es que pienso que que esa dimensión de lo humano da cuenta de me refiero en general todas las categorías o conceptos que mencionas dan cuenta de una dimensión de lo humano como la necesidad o más bien ante la inminencia de la finitud humana de que somos mortales y de que como conciencias autoconscientes nos damos cuenta de que se va nuestra conciencia autoconsciente entonces las culturas en general pienso desarrollan mitos a partir de de esta mitopoyesis que decía el profesor Dusen sin embargo como decía hace un momento en la pregunta del compañero ponerles nombres y tratarlos como si fueran conceptos ya es problemático porque justamente dan cuenta de algo que está más allá de lo humano pero sin embargo está en lo humano entonces podríamos decir que lo divino así lo digo pensándolo de bote pronto es solamente una expresión para referirse a a la trascendentalidad o la trascendencia o sea como lo que está más allá de de mi finitud o no sólo individual sino de la comunidad incluso y sin embargo la religión ya es hasta etimológicamente ya es la ligazón por ejemplo muchos insisten por ejemplo Benveniste Agamben y todo religioso él viene de religar de religar esa dimensión con lo humano pero claro que esta esta otra dimensión ya involucra activamente la fe o sea la creencia entonces pienso que por eso es problemático hablar de ello es necesario la filosofía como sugirió el profesor en la clase de licenciatura no sería lo que estoy diciendo no es tal vez es escandaloso a partir de la ilustración pero incluso los mismos griegos vinculan toda su filosofía tiene su matriz o su origen en su núcleo ético mítico o sea toda su incluso por ejemplo pensemos en Homero tiene una función mítica es la primera cosa escrita en griego y a partir de eso se problematiza filosóficamente la diferencia es que la filosofía se puede entender como el paso del mito a logos sin embargo también se puede entender el paso del mito al mito criticado al mito ya elaborado desde la reflexión en tanto sus consecuencias prácticas en tanto sus realizaciones institucionales etcétera entonces para mí esa sería la diferencia entre divino y religioso ahora respecto a lo que decías ¿cómo era la visión de 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 la visión bueno una cuestión es un poco como la diferencia entre la categoría y el concepto un concepto está cargado históricamente y ya tiene un significado por decirlo así y la categoría pienso un poco como lo maneja el profesor es que es una manera de ordenar nuestra relación con las cosas entonces efectivamente el fetiche en su origen hacía referencia a a a lo fabricado en primer lugar antes de que se cruzara la cultura romana con el cristianismo como puse en el texto se utiliza lo económico ¿no? para diferenciar por ejemplo a lo auténtico de lo ficticio ¿no? bueno ficticio o algo así le llaman y entonces en ese sentido un fetiche es desde su misma raíz primero lo ficticio ¿no? hace referencia a lo ficticio sin embargo lo que traté de exponer y que el profesor lo ha hecho es que el fetiche puede servirnos como categoría para hacer una crítica no sólo en el orden económico sino en otros órdenes entonces esa para mí tal vez sería una diferencia ¿no? el fetiche o más bien el antifetichismo quiere justamente denunciar esta suturación o cierre de una totalidad o de un mundo en relación a lo trascendente o lo divino que te mencionaba antes entonces más allá de sus cargas teológicas y religiosas que son problemáticas y que incluso a las que incluso se les puede tener fobia este hay que utilizarlas porque al final de cuentas la filosofía es eso ¿no? bueno pienso es parte también eso no sólo eso sino involucra la crítica a los mitos y todo esto Buena pregunta habría que ver si todos los mitos son religiosos o si la religión usa los mitos desde otras instancias por ejemplo institucionales rituales litúrgicas que le agregan al mito otros componentes y la comunidad debe tener esos mitos con una pretensión de verdad en realidad mejor de sentido último y entonces esto crea una comunidad de certeza que es distinta a otra pero en ese sentido Foyevac había dicho que el ser humano crea a los dioses o a Dios y causó escándalo ¿no? pues yo creo que cuando tú hablaste que está lo humano y lo más que humano pero eso más que humano al fin lo creamos nosotros también puedo decir es una dimensión humana cultural simbólica y hasta religiosa el ser humano crea el horizonte religioso el que lo asume de manera comunitaria y histórica puede también asumirlo pensando en una trascendencia que se revela y lo cual le da coherencia a su praxis lo que la razón puede postular como posible pero en realidad posible de ser pensado empíricamente imposible de ser realizado el creyente puede ahora afirmarlo como posible empíricamente eso le da más certeza pero la filosofía no puede entrar yo creo por ahora en mi en mi evolución no creo que pueda presentarlo como pruebas no como la edad media que se probaba la existencia de un dios lo que se puede probar es la existencia de un mundo simbólico religioso que da sentido a la vida que todo ser humano ha vivido o en su mayoría y que las grandes culturas son en el fondo revestimiento de esos núcleos fundamentales que son religiosos o es decir compartidos por certeza a una comunidad que los lleva adelante habría que hacer una filosofía de la religión yo no la he incluido Scannonia ha trabajado ese tema mucho más en la filosofía de la liberación y ha entrado en diálogo con con Levinas mucho pero también con el francés hoy mismo lo reía bueno no importa es toda una bibliografía muy distinta pero que es otro capítulo yo iba a grabar un saludo a un seminario que se está haciendo se va a hacer en Ecuador así que si me permiten para usar 15 minutos con el equipo hacer una pequeña exposición que grabaremos y lo vamos a enviar para que lo lleve José Gandarilla que va a estar en un seminario entonces por hoy terminamos excelente buenísimo hemos avanzado mucho otra más es porque presenté lo del listado de quienes iban a usar la tesis y me pidieron una justificación de por qué metí a la doctora Fernanda y a Miguel ¿y por qué? porque ellos han trabajado la cuestión de la tesis y no estaban pero ellos me los pidieron entonces en contra del compro internacional de las cuotas la gente que me hablaron de ellos un nivel bajísimo y refleja pues quiénes son los que mandan en esta universidad de este lado se preparó muchísimo y lo que sigue es qué vamos a hacer pues políticamente este pensamiento crítico la siguiente asamblea es el otro miércoles para los que no vayan en Chiapas a las 12 o 2 no sé en la página de la asamblea general no lo traje no lo traje de presentar un parcial pero un parcial se tomó un parcial o no no pero los de licenciatura no aquí va a ser la presentación del trabajo final mejorado en el caso de que vean qué es necesario de la asamblea